...de estos locales. Y en este escenario post-pandémico, las personas jóvenes aparecen como uno de los colectivos más frágiles, desde un punto de vista psicosocial y también socioeconómico. Algunos y algunas jóvenes son además protagonistas, no por ello, de muchos de los movimientos de respuesta global y local de todos estos retos. Por tanto, en esta jornada, fundamentalmente queremos trabajar dos cosas. Por un lado, explorar el papel y la función del ocio educativo en relación al bienestar de los y las jóvenes y en la importancia que se tiene para fortalecer y para facilitar también una mejor red de relaciones, tanto a niveles de amistad como a niveles también de redes de relación, como también de lo que puede ser toda la conexión con los territorios. Y también para reflexionar sobre la función que tiene el ocio para que vosotros, para los jóvenes, puedan convertirse en agentes activos y transformadores de nuestra sociedad. Por tanto, dos grandes objetivos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el ámbito de las relaciones y también por todo lo que tiene que ver con vuestra capacidad, como jóvenes, de reflexionar en lo que es la transformación social. Desde los ámbitos más cotidianos, vecindario, movimientos sociales, vuestras prácticas también de comunidad, de comunidad territorial. Contaremos, como veis en la jornada, yo os presento un poquito lo que sería el orden del día de la jornada y después daremos paso también a la señora Teresa Sambola. Contaremos con Pera Sule en esta primera conferencia que ya os comentaba. Después tendremos el testimonio de cuatro jóvenes a través de un vídeo que nos aportarán también su visión y su aportación de cómo el ocio educativo les ha ayudado a fortalecer su vida familiar, les ha ayudado también a fortalecer sus relaciones y sus vínculos más de amistad y también sus capacidades y competencias para transformar el entorno o para comprometerse con la comunidad. Y por último tendremos también una mesa redonda con cuatro profesionales desde ámbitos diferentes, desde el ámbito de las diversidades funcionales y las artes, desde el ámbito del ocio alternativo, desde el ámbito del deporte, que nos comentarán también y nos expresarán también sus reflexiones tanto en las prácticas que llevan a cabo como en cómo estas aportaciones son importantes para el crecimiento y el desarrollo de las personas y también en su incidencia en las comunidades. Por tanto, contaremos con tres momentos a lo largo de la jornada. Este primer momento de la conferencia, un segundo momento de testimonios de los propios jóvenes y un tercer momento con una mesa en la que nos explicarán prácticas y experiencias de alguna manera que se están llevando a término y que también están siendo evaluadas, están siendo analizadas, como comentábamos antes con la señora Teresa Sambola, la importancia de que las prácticas estén evaluadas y cada vez también pasen a ser espacios de investigación y de análisis para sistematizar mejor también todas estas prácticas. Bueno, yo lo dejaría aquí. Le doy la palabra a Teresa para que nos comente también sus impresiones y su contextualización también en el marco de la jornada. Muchas gracias. Buen día a todos y a todas. De entrada, agradecer la invitación a la Diputación de Barcelona por esta participación en el inicio de una jornada muy acertada, déjamelo decir. No solamente el valor de la ciencia y del conocimiento es poderlo compartir y poderlo nutrir, sino poner el acento en los momentos que requieres de unas reflexiones. Y yo pienso que en este momento hablar del crecimiento personal y colectivo de los jóvenes y de los adolescentes es básico y es fundamental, foros como estos. Por lo tanto, facilitaros. Dicho esto, Diputación de Barcelona, dejadme decir que este mandato se ha escogido un eje vertebrador de todas las líneas, medidas y políticas públicas que hemos estado y estamos haciendo durante estos cuatro años de mandato, han sido los jóvenes y los adolescentes. Y yo diría que históricamente es la primera vez. Por tanto, no es una casualidad y no es una casualidad porque nos lo planteamos también antes de la pandemia. Y evidentemente, después de la pandemia, pues con más sentido. Pero lo que sí que tenemos claro es que el abordaje ha de ser, desde una perspectiva totalmente global, el crecimiento de las personas, de las comunidades, de las relaciones entre iguales o con el resto de generaciones, ha de tener una visión integral desde todos los puntos de vista y por lo tanto el joven no es un elemento segmentado ni parcial, sino que es una persona que está pasando, yo diría que la adolescencia y la juventud, por el momento vital más importante de nuestras vidas. Nos lo dicen todos los sociólogos y psicólogos y así es. Dicho esto, para empezar, el ocio no es neutro. Dejadme decir, o educa o no educa. Pero no es neutro, no existe ningún ocio neutro. Por lo tanto, los poderes públicos, si alguna cosa han de hacer, es generar espacios donde este valor educativo se pueda fomentar y por lo tanto haya momentos de transmisión de valores, de principios y momentos donde las habilidades, las capacidades y las competencias de cada uno de nosotros, porque tenemos unas habilidades y unas capacidades cada uno propias, se puedan desarrollar y se puedan desarrollar en toda su potencialidad. Y el otro elemento de que el ocio tiene este momento, educativo o no educativo, es que realmente sea un espacio para el 100% de la población, que sea universal, que no solamente aquellos colectivos que se lo pueden pagar, digámoslo así de duro, pues puedan desarrollar estas capacidades y estos intereses y posibilidades de crecimiento personal. Por lo tanto, los poderes públicos tenemos esta responsabilidad y yo, dejadme decir, lo defiendo en todas las mesas y lo sigo defendiendo, que si alguna administración local, históricamente desde la época de la democracia hasta ahora, cuarenta y pico años, ha defendido, ha trabajado y ha destinado recursos públicos, son los ayuntamientos, son las administraciones más directamente relacionadas con sus ciudadanos, porque han visto desde el primer momento que están muy bien los sistemas educativos, está muy bien el ámbito del trabajo, pero que en el entorno más cercano se ha de generar espacios de relación, de convivencia, de conocimiento. Por lo tanto, este espacio ha de ser lo más diverso y amplio posible, ha de ser rico en posibilidades y en accesos. Por lo tanto, hablamos aquí de la posibilidad de que el tema económico no sea una barrera, de que el tema cultural no sea una barrera, de que incluso los aspectos de pensamientos o de ideologías no sean una barrera. Y esto es fácil de decir, pues difícil de hacer. Y entonces, con que yo siempre digo que en los discursos está muy bien plantear ideas comunes y seguramente compartimos muchos planteamientos, el valor que tiene una administración es que ejecuta. Se le valora por lo que hace, no por lo que dice. Entonces, intento que en mis presentaciones os explique que estamos haciendo desde la Diputación de Barcelona. Y en esta mirada transversal y poniendo el foco en los adolescentes y los jóvenes, tenemos tres proyectos transformadores que nosotros les decimos. Supongo que habéis estado estudiando que las administraciones públicas, cuando empiezan un mandato o una legislatura, se plantean un plan político a ejecutar y a los cuatro años, en el caso de las administraciones locales, rinden cuentas a sus ciudadanos de si lo han ejecutado o no lo han ejecutado. En el 2019 nos planteamos tres proyectos transformadores vinculados a los jóvenes. El primero de ellos tiene que ver con las nuevas oportunidades educativas. Todos aquellos jóvenes y todas aquellas jóvenes que abandonan los estudios por diferentes causas a partir de los 16 años, que es cuando el sistema educativo está a su fase obligatoria, y por lo tanto, como administración supramunicipal y como administraciones locales, a partir de los 16 años queremos potenciar una serie de servicios para acompañar a los jóvenes y a las jóvenes. Y por lo tanto, hemos creado este proyecto transversal de nuevas oportunidades educativas, que finalizaremos este mandato con una inversión de 12 millones de euros, y que implantaremos o estamos implantando en 94 municipios de la provincia de Barcelona. Tiene que ver con programas de nuevas oportunidades, con servicios de orientación, de atención, de acompañamiento, con recursos, etcétera, etcétera. Segundo eje que hemos potenciado, porque cuando hablamos de la relación y hablaremos a lo largo de la jornada del tema de los impactos de la pandemia, el sedentarismo, el uso abusivo de las pantallas, es uno de los elementos que hemos de reflexionar y analizar. Y por lo tanto, desde el 2019, también otro proyecto transversal que generamos, es el de Juventud Deportiva a Sociedad Activa, en el cual el gran objetivo es que los chicos y las chicas de 12 a 18 años, sobre todo las chicas, no abandonen la práctica deportiva. Y hemos ejecutado, acabaremos ejecutando una inversión de 5,5 millones de euros en 210 municipios de la provincia, con una serie de metodologías, de ayudas económicas y de programas para colectivos vulnerables. Y el tercer proyecto transformador, este sí que nació de la pandemia, de la pospandemia. Nació justamente hace un año y pocos meses, cuando vimos que los datos que todos conoceréis, de emancipación eran los peores de muchos años, la edad de emancipación también el doble de Europa, el abandono escolar prematuro de un 16-17%, ahora ha bajado un poco, pero en su momento estaba en un 16%, cuando la media de Europa es de un 10%, etc. Pero hubo un índice que nos tocó mucho la fibra, y era que entre los jóvenes y las jóvenes de 18-24 años había un 30% de crisis de pánico y ataques de ansiedad. Un 30%, que es el doble de la población general. Y aquí dijimos, aquí hay un indicador muy potente, hemos de actuar. Y justamente lo diseñamos en un mes, es posible hacer un programa, diseñarlo en un mes, lo aprobamos y desde este septiembre estamos actuando y en el mes de enero se acabará de implementar, lo hacemos en dos fases, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y ahora a partir de enero los menores de 20.000 habitantes llegaremos a los 311 municipios de la provincia con una inversión de 6 millones de euros. Y antes comentaba con Chus que hay temas de definición de profesionales, de metodología, que si colaboramos pues será fantástico. No queremos en ningún caso partir de cero y evidentemente compartir conocimientos. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues generar estructuras consolidadas en los equipos de juventud de todos los municipios con técnicos superiores, con técnicos cualificados, que puedan tener relación constante con las jóvenes y los jóvenes, que puedan conocer sus inquietudes, sus necesidades, que puedan explicar las diferentes ofertas que puede haber en el municipio y que si en un momento determinado detectan algún problema o alguna singularidad que requieren de una atención más especializada, se derivan a los servicios municipales y en el caso de que se requieran servicios de sanidad, los servicios de sanidad. 6 millones de euros para responder de manera inmediata a la pandemia, pero no nos quedamos aquí como Diputación de Barcelona porque la área que atiende, el área social, ha invertido otros 6 millones de euros para que estos primeros prediagnósticos de seguramente soporte psicopedagógico o psicológico o incluso de salud mental se pueda abordar también desde el mundo local. Por lo tanto, es un paquete de 12 millones de euros que ya se está implementando en estos momentos. Por lo tanto, estos son hechos con políticas que responden a necesidades, por lo tanto, el eje, los adolescentes y la juventud, o sea que me habéis escogido fantásticamente para esta jornada y para poner en valor que hemos de trabajar y poner el acento en las políticas destinadas a estos colectivos y, en todo caso, deciros que el gran reto que tenemos es generar una comunidad activa, generar una comunidad responsable, generar una comunidad vinculada a principios democráticos, porque el individualismo y algunas tendencias de Europa nos están advirtiendo que podemos caer en ideologías y modelos de sociedad seguramente que no se defienden estos principios ni estos valores. Dejadme decir que como diputación tenemos un modelo de sociedad que está descrito en el concepto de ciudades educadoras, un concepto que se definió en 1990 por parte de pensadores como Marta Mata y que está implementado en cinco continentes en más de 500 ciudades de todo el mundo, porque en realidad es un modelo social al cual nosotros nos identificamos y en base al cual diseñamos y ejecutamos estas políticas que os estoy diciendo. Y como poderes públicos deciros que nuestra gran misión es el compromiso, la responsabilidad y, evidentemente, la colaboración. Y déjadmelo decir, porque ayer intervinimos en una sesión del Consejo Asesor de la Cátedra, no entendemos la política pública sin la colaboración de las entidades sociales. Por lo tanto, la colaboración público-privada y, sobre todo, las entidades con una visión y con una misión de compromiso social. Yo llevo 33 años trabajando para el mundo local y desde el inicio hasta ahora siempre lo he ejecutado así. Para mí es el gran valor que tiene, sobre todo, Cataluña y nuestro país por esta historia que tenemos de colaboración y porque es la manera, desde lo público exclusivamente no nos vamos a salir y seguramente exclusivamente desde las entidades tampoco. Por lo tanto, la colaboración es imprescindible y es el que nos da riqueza y es el que genera valor público y genera transformación social. Yo os he de decir que para mí los tres ejes de compromiso, responsabilidad y colaboración, Pera Tarrés los ha tenido siempre y es el valor que tenéis y por el cual también nuestra colaboración siempre la tendréis a vuestro lado. Por lo tanto, en todo caso, deciros que estoy convencida de que la jornada será un éxito, que las experiencias serán muy enriquecedoras y que serán muy diversas y que todo lo que podamos sacar de esta jornada será trasladado y será trabajado desde nuestra administración con el compromiso de que creemos y ayudemos a tener una sociedad mejor para los y para las jóvenes. Muchísimas gracias, María Teresa, por todas estas luces que nos has puesto también sobre la mesa y también que serán fruto de un debate de esta mañana que intentaremos que sea lo más provechoso, lo más interesante, lo más lúcido posible para abrir caminos y para seguir trabajando juntos. Damos ya paso entonces a Pera y a Pera Joan, a los dos Pera, que serán los que nos aportarán esta primera parte de la jornada. Gracias. Buenos días de nuevo y muchas gracias por estar en esta ola magna de la facultad o por estar online. Damos ya comienzo a la conferencia de esta jornada y tenemos con nosotros a Pera Sule Masó que nos conocemos desde hace muchos años y gracias al ocio, gracias al tiempo libre que los dos compartimos ya de jóvenes, ya que hablamos hoy de jóvenes, compartimos tarea en los displays, en los casals. Él en estos momentos está en la Universidad de Girona, es doctor en pedagogía y profesor titular del departamento de pedagogía de esta universidad. Actualmente también es el investigador principal de LIBERY, un grupo de investigación en infancia, juventud y comunidad del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Girona. Forma parte también del grupo de investigación consolidado en diversidad, arte y tecnología en educación. Y es coordinador general desde el 2007 de un máster oficial interuniversitario de juventud y sociedad. Que hay un máster de juventud y sociedad en Cataluña que lo lidere Pérez Soler y ya le da mucho crédito para la conferencia que nos hará hoy. Es un máster impartido por la Universidad de Girona, la de Barcelona, la Autónoma, la Rovira Virgil y Lleida y Pumpeo Fabra. Por lo tanto, es un máster ya histórico que a nivel de juventud tiene mucha fuerza en el país. Su actividad docente y de investigación se centra en las políticas de juventud, el asociacionismo y la participación infantil y juvenil, el desarrollo comunitario, la educación en el tiempo libre y la animación sociocultural. Ha publicado artículos y libros diversos, tanto a nivel nacional como internacional, siempre sobre participación de los estudiantes en la universidad, políticas de juventud, evaluación de programas, políticas juveniles y socioculturales y tiempo libre. De hecho, su tesis doctoral fue sobre la educación en el tiempo libre en Girona, 1900-1980, las iniciativas de la administración pública, la iglesia y la sociedad civil. Creo que no me alargo, podría alargarme mucho, pero me parece que con lo que hemos comentado nos muestra suficientemente que va a ser una ponencia muy interesante, muy conectada con la realidad y que le damos la palabra para que empiece. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, Pérez Joan, por tu extensa y detallada presentación por mi parte, muy agradecido por tus halagos y también muy agradecido a la Facultad de Educación Social y Trabajo Social, Pérez Terrés de la Universidad Ramón Llull, por esta invitación y por la Cátedra también de Ocio Educativo y Acción Sociocultural, por haber pensado en mí para poder compartir con vosotros y vosotras este rato, esta mañana, estas jornadas, y aprender también, espero, de vuestras aportaciones en las mesas siguientes y en las preguntas o intervenciones que espero que una vez yo finalice mi primera exposición me hagáis o que compartáis conmigo y con el resto del auditorio. Es difícil hacer una comunicación, una presentación como la que voy a hacer, porque uno quiere decir muchas cosas, tiene tiempo limitado y nunca sabe cuáles serán las más atractivas por el auditorio que tendrá. Yo no tenía claro quién tendría adelante, ni quién, aún más difícil ahora con el tema de la virtualidad, quién está al otro lado de las pantallas. Y cuando uno comunica, siempre lo hace pensando en el receptor de la comunicación. Y en estos momentos, todo el tema de la virtualidad, esto lo complica más y ya lo era inicialmente para intentar decir cosas con un cierto interés. Voy directo al grano para no quemar tiempo, porque quiero compartir muchas cosas y probablemente no las podré compartir todas con la tranquilidad que uno desearía. Yo voy a intentar hablar de... La presentación se puede estructurar en cuatro bloques, que cada uno de ellos tiene entidad por sí mismo, pero que yo voy a intentar expresarme lo máximo bien que pueda y conectarnos. Un primero, muy elemental, pero como no sabía cuál sería el punto de partida del auditorio, lo quería dejar claro. El valor educativo del ocio. En la mesa de presentación ya se ha dicho, yo creo que no va a hacer falta invertir mucho tiempo. Pero sí quiero hacer referencia a ello. Un segundo bloque, sobre la importancia de cómo el ocio educativo puede contribuir a un concepto tan genérico y tan difícil de delimitar como el del empoderamiento juvenil. El ocio, probablemente el ocio educativo, se ha tratado mucho más con referencia a la infancia que no a la juventud. En medio siempre hay la etapa de la adolescencia que no deja de ser complicada y conflictiva siempre. Yo voy a hablar más de esta etapa de la adolescencia y de la juventud que no de la infancia cuando hable genéricamente del ocio educativo. Pero entiendo que el auditorio será capaz de hacer las traslaciones o adaptaciones mínimas necesarias que se deberían hacer en los planteamientos que voy a exponer. El tercer bloque tendría que ver con las redes sociales y una derivada que se puede deducir de hechos que han ido haciéndose evidentes en los últimos años y que se han disparado sobre todo a partir de la pandemia. El tema de la soledad a pesar del mundo conectado que tenemos. Y el cuarto y último bloque que sería un cierre de todo lo que he dicho, intentar tomar seis ideas clave desde una reflexión pedagógica socioeducativa que podemos sacar en claro de todo esto. Esto es todo lo que voy a hacer, de modo que vais a ir viendo por donde me encuentro. Para la tranquilidad del auditorio y de los videntes que están en casa, creo que tengo, no voy equivocado, si digo que creo que son once diapositivas. Lo digo porque también uno se va haciendo la idea de lo que queda para llegar al final. Así no se hace tan pesado porque uno sabe que le quedan tres únicamente. Pues ya podéis ir tomando nota de lo que va a quedar pendiente. Y voy directo al grano. La primera idea, tiempo libre y ocio. Y ya lo he dicho, yo creo que los que están participando de las jornadas, si están justamente en las jornadas es porque tienen clarísimo que el ocio, lo decían en la mesa de presentación, tiene que ser educativo. Puede ser poco educativo o muy educativo, pero la intencionalidad de cualquier proyecto es que sea el máximo enriquecedor positivo que favorezca el crecimiento. Para situarnos, quisiera compartir estas ideas. Yo voy a tener un problema porque para ver a la gente no necesito gafas, pero para leer necesito gafas. Y no, no, no te preocupes, voy a intentar hacer un esfuerzo de lectura. No, 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 no te preocupes. Tiempo libre. Tiempo libre es el marco temporal en el que el ocio aparece. Sin tiempo libre no hay ocio. Marca. Aquí hay un error. Ideal para compartir, crear, crecer y aprender. Necesita el propósito del tiempo libre. Es especial por la poca connotación de obligatoriedad que tiene, especial para compartir, crecer y aprender. Por eso, muchos de los proyectos que son de ocio educativo se denominan indistintamente, aunque no es lo mismo, ahora lo veremos, como de educación en el tiempo libre. Es decir, el tiempo libre es el espacio temporal en el que tiene lugar el ocio. ¿Y qué sería el ocio? Pues el ocio sería justamente la forma de ocupar este tiempo libre. Ahora sí, que ya no lo veo. Se ha desconectado la pantalla. No sé si alguien puede... Sería el marco temporal en el que tiene lugar el tiempo libre. Y además proponemos que proponemos, está comprobado que el ocio justamente tiene esta finalidad autotélica. Es decir, es el fin en ella misma. No se pretende nada más que llevar a cabo la actividad que se ha elegido de forma libre. Por tanto, hay una actividad, hay una actitud placentera de pasárselo bien. Uno realiza el ocio porque le viene bien. Y además no hay un fin más allá de realizar la actividad misma. Estas connotaciones son las que dan lugar al ocio. Que tiene lugar en el espacio del tiempo libre. De modo que cuando hablamos de ocio educativo, fácilmente podemos sustituir el concepto por educación en el tiempo libre. Y tendría seguramente la misma comprensión por el receptor. Pero va a quedar claro que el tiempo libre es el espacio de tiempo en el que se da el ocio. Digo esto... ¿No acaba de funcionar esto? Sí, nada. Sí, ahora, ahora, ahora. Muy bien. Digo esto porque esta idea de fin en ella misma y actitud placentera de libre elección son tres connotaciones que voy a ir retomando a lo largo de la exposición. Porque me parecen un marco excepcional que no tiene lugar en otros espacios de nuestro tiempo. Cuando uno trabaja puede pasárselo muy bien probablemente y, por supuesto, aprende y puede crecer humanamente, faltaría más. Cuando uno va a la escuela también, pero hay un montón de obligaciones que condicionan la actitud, la actividad en la escuela y que condicionan la actitud, la actividad en el mundo laboral. No, en cambio, supuestamente, en el espacio de ocio. Y esto es lo que le da un carácter extraordinario que, si lo sabemos aprovechar educativamente, tiene una motivación intrínseca enorme. Y es lo que hace que la gente tenga unos recuerdos fantásticos de estas actividades, de estos proyectos, de estos aprendizajes realizados de una forma placentera. Y por esto hablamos de el ocio educativo como complemento extraordinario en la formación. Sin hacer escuela, se ejercitan muchas de las competencias fundamentales hoy. La motivación, los estímulos y el contexto configuran este espacio excepcional. Y añado aquí, no hay o no debería haber la presión y la competitividad por los resultados. Lo que no quiere decir que no haya un proyecto educativo. Pero, así como en otros ámbitos hay una obligación de llegar a unos mínimos, se supone que en el ámbito del ocio educativo esta obligación no existe. Con lo cual, la presión, las exigencias, en un mundo en que cada vez la competitividad nos determina más, la comparación con los otros, y esto resta motivación y resta muchas veces una actitud positiva hacia el aprendizaje en este contexto no debería darse y debería sumar en el proyecto educativo que queremos llevar a cabo. Tercera aportación que quería compartir con vosotros. El grupo y la red social. Principales recursos educativos. Decíamos antes que es el marco temporal en el que el ocio ocurre, en el que el ocio aparece. Alguien podría decir cuáles son las actividades típicas del ocio y probablemente enumeraríamos unas cuantas actividades que todos pensamos cuando hablamos de ocio. Es cierto, pero lo que da valor al ocio no son las actividades, aunque las actividades son un medio extraordinario. Sin la actividad, decíamos en la definición de ocio educativo, no se está desarrollando nada. Pero donde hay el valor, el potencial más grande habitualmente, fijaros en los conceptos que digo, no digo siempre, digo habitualmente, porque probablemente los proyectos que luego veremos lo podremos comprobar, no es en la actividad en sí misma, sino con quién la realizas y cómo la realizas. Y esto vuelve a dar sentido al concepto de ocio educativo que hemos dicho, cómo se lleva a cabo esta elección libre. Estos son los valores extraordinarios que debemos poder aprovechar. Por eso, si hablamos pedagógicamente, diríamos que el exponente máximo de proyecto educativo definido y explicitado es aquel que se fundamenta en el grupo, no en la actividad. Y de aquí aparece la denominación de pedagogía del proyecto. Decimos, lo más importante no es la actividad, sino el recurso educativo que el grupo configura. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer con ellos? ¿Cuál será la relación? Y fijaros que esto tiene mucho que ver con la red social. Alerta. La red social no es la red virtual. La red social es la red de conexiones que tradicionalmente se daban en el ámbito presencial. Las redes sociales, en plural, tendemos a imaginarlas virtualmente. Es cierto. Cuando yo utilizo aquí la red social me refiero a todas, a las presenciales y a las virtuales. Pero si hablamos del componente educativo mayor, luego lo vamos a mencionar de forma más detallada, probablemente acabaríamos coincidiendo que en la mayor parte de los proyectos la calidad de las relaciones, también las educativas, se da de forma más intensa en la presencialidad. Esto ya llegaremos si hay tiempo. La voluntad inclusiva es otra de los grandes retos. También lo decíamos en la mesa de apertura se ha tratado este tema. Las actividades, aún no siendo lo más, el recurso educativo mayor de todos, son fundamentales, decía. la condición económica de la población no está igualmente distribuida, lo cual quiere decir que el ocio educativo no se puede realizar con las mismas condiciones por parte de todos los chavales, los adolescentes y las jóvenes. No se da. Esta desigualdad que existe entre ellos acaba repercutiendo en una desigualdad en las posibilidades educativas del ocio. Acaba repercutiendo probablemente en una desigualdad en el aprendizaje. donde se da más una desigualdad hoy entre los adolescentes y jóvenes no es en la escuela. En la escuela por suerte o por capacidad de la sociedad de haber establecido un sistema obligatorio de escolarización podríamos decir que en nuestro entorno prácticamente la totalidad de la población está escolarizada y asiste a la escuela. La desigualdad no se da dentro del marco escolar. La desigualdad mayor se da fuera del espacio escolar. Es decir en lo que es extraescolar. Es decir en una gran parte de lo que es el tiempo libre de los chavales de los adolescentes y de los jóvenes. Hay quien va a inglés hay quien realiza viajes culturales con la familia hay quien tiene unas vacaciones que son la monda con una oferta de actividades de todo tipo hay quien puede asistir a actividades deportivas actividades artísticas danza música teatro hay quien practica infinidad de actividades y hay quien no puede permitirse el lujo de pagar lo que cuestan estas actividades y se genera una gran desigualdad. El ocio educativo entre muchos otros retos está planteado para proporcionar un entorno que tenga en cuenta esta desigualdad que el sistema establecido genera porque el ocio no es obligatorio lo decíamos al inicio de la sesión y dar ofertas que puedan llegar al máximo de población posible pero sobre todo que tenga en cuenta aquellos grupos sociales en los que quizá tienen dificultades de poder pagar otras ofertas y aquí es cuando el sistema la administración pública las iniciativas privadas y también el tercer sector hacen lo que pueden digámoslo así para compensar este déficit pero aún nos queda mucho camino por recorrer uno de los retos que ya no voy a tratar más pero que es muy interesante debatirlo si queréis es cómo garantizamos proyectos inclusivos si acabamos estigmatizando las ofertas en función de los destinatarios es decir si determinadas ofertas privadas reúnen únicamente a determinados adolescentes y jóvenes de clases sociales de barrios de zonas de la ciudad que tienen un nivel adquisitivo muy grande y allí se reúnen asisten y participan ellos por su cuenta y en otros lugares de la ciudad del país asisten aquellos jóvenes y adolescentes que no pueden pagarse determinadas iniciativas y asisten a determinados proyectos de ocio porque están pensados más para compensar este déficit si aquí se reúnen únicamente este tipo de de familias de un estrato socioeconómico y allí se reúnen otros el proyecto inclusivo es muy difícil el reto sería que se mezclasen estos grupos cómo hacer un ocio educativo atractivo que no acabe discriminando por clase social por capital económico por zona territorial por nivel cultural por procedencia de origen por por género o sexo como queráis por es decir que sea el máximo de inclusivo posible porque lo que va a hacer que el proyecto de ocio educativo sea realmente inclusivo no es el texto escrito no son las actividades que vamos a realizar y vuelvo a la idea inicial de pedagogía del proyecto será el grupo con el que lo hagamos hagamos lo que hagamos será el grupo cuánto de diverso es este grupo este será un índice determinante seguro tercera idea capacidad cohesionadora decimos aquí el marco temporal y la finalidad autotélica como atributos excepcionales el hecho de que yo esté porque quiero estar el hecho que me lo esté pasando bien esto suma esto cohesiona esto crea lazos crea relaciones crea red virtual o presencial y hablaremos luego un poquito de ello esto cohesiona proyectos en los que compartimos el tiempo libre con un ocio pensado en beneficio del grupo y de la comunidad esto tiene un potencial enorme y avanzo con una idea más un ocio que no únicamente que no es poco que cohesione que sea inclusivo que tenga en cuenta el grupo sino que con este grupo TEA tenga un proyecto que de algún modo sea el concepto este no muy atractivo pero pero sí de uso frecuente en muchos de los proyectos educativos por suerte ya antes era fundamentalmente en el ámbito empresarial ahora ya no únicamente en este ámbito el concepto de empoderamiento es decir la capacidad que estos adolescentes y jóvenes puedan decidir y actuar consecuentemente con lo que han decidido realizar lo que han con la decisión que han tomado con ellos mismos y con el entorno en el cual viven decidir y actuar consecuentemente en unos proyectos que hemos realizado hemos definido el empoderamiento concepto abstracto difícil de delimitar con nueve dimensiones las veis en esta en esta figura en forma de flor porque no hay ninguna que esté arriba de las otras es decir es un círculo un círculo que le podemos ir dando la vuelta de forma que todos estarían en el mismo nivel en función del proyecto o del grupo destinatario únicamente las menciono autoestima autonomía capacidad crítica eficacia identidad comunitaria meta aprendizajes participación responsabilidad y trabajo en equipo si trabajásemos óptimamente cada una de estas dimensiones probablemente tendríamos un proyecto integral potentísimo yo estoy convencido que de alguna forma u otra la mayor parte de los proyectos de ocio educativo que hoy se desarrollan cumplen con estas nueve dimensiones no diré no soy tan atrevido que cumplen óptimamente todas ellas pero que fácilmente todas ellas tienen presencia y poco o mucho están presentes quizá el reto está en ver con cuáles deberíamos poner más énfasis yo voy a apuntar algunas ideas y poco más hoy aquí y luego si hay si hay ganas podemos discutir algunas de estas aportaciones un ocio educativo que cree contextos y situaciones educativas en las que se facilite se promueva y se contribuya al ejercicio y desarrollo de estas dimensiones que permita ejercitar muy bien las capacidades de decidir y actuar consecuentemente muchas veces tomamos decisiones pero no nos atrevemos a llevarlas a la práctica por el que dirán o por lo que costarán o por el miedo a la reacción de estar empoderados significa ser capaz de argumentar de justificar y de atreverte a ser o a llevar a cabo tus propios proyectos que facilite perdonad expresarse de forma libre y placentera aprender a apreciarse y a valorarse asumir compromisos y aceptar las consecuencias proyectar y llevar a cabo deseos y proyectos fijaros que cada una de estas ideas que voy mencionando la podríais relacionar con algunas de las dimensiones ¿no? únicamente voy a citar algunas ideas de tres de estas nueve tres porque aunque las nueve dimensiones tienen un componente social colectivo todas ellas hay tres que fácilmente diríamos que quizá predomina más la dimensión social sobre la individual o personal ¿no? y estas tres que he elegido yo pero insisto todas tienen dimensión social sería el trabajo en equipo que implica preguntarnos cómo nos implicamos en el equipo qué funciones de liderazgo ejercemos o cuándo las ejercemos cómo nos comunicamos cómo negociamos y llegamos al consenso la identidad comunitaria cómo compartimos el patrimonio social y cultural de nuestro entorno cómo nos identificamos con procesos cívicos y asociativos de la comunidad en la que estamos implicados y cómo identificamos como propio el espacio público qué contribución hago yo y cuáles son mis referentes ¿no? digo espacio público insisto entre paréntesis también es público el espacio virtual no lo perdamos de vista y la participación implicarnos en acciones y proyectos influir en el propio entorno fijaros que tiene mucho que ver con la identidad comunitaria y a la vez está íntimamente trabado con el trabajo en equipo y si hubiese ido detallando las seis restantes dimensiones veríais que todas están relacionadas ¿no? pero aunque estas ideas de empoderamiento nos hagan pensar que los proyectos apuntan en estas dimensiones y esto ya está bien encarrilado el mundo real no es tan fácil las nueve dimensiones son muy difíciles hay muchos obstáculos para trabajarlos decíamos antes no llegamos a todos los jóvenes los jóvenes fácilmente eligen opciones distintas y hay poca capacidad de plantear proyectos que aglutinen la diversidad que deberían aglutinar recordando la idea de que el potencial educativo está en el grupo ¿no? y más aún cuando nos hemos dado cuenta la pandemia lo ha puesto de relieve más que nunca que hay muchos jóvenes que la red social que tienen o es muy débil o es fundamentalmente una red virtual o es una red presencial pero con poca calidad y de esto voy a tratar un poquito ahora red social y soledad en la juventud primera idea podría parecer que esto es anecdótico que esto tiene que ver con la gente mayor la gente que por una cuestión biológica va perdiendo a las amistades a los familiares por un tema biológico insisto de todos nacemos y todos morimos no hay más ¿no? y que por tanto son los que sufren soledad pues no es cierto fijaros el 26,5% de los jóvenes entre 16 y 24 años se sienten solos con frecuencia o a veces esto es más de una cuarta parte más que de cada cuatro uno o una se siente solo habitualmente o a veces si miráis el gráfico que tenéis proyectado veréis que esta cifra si lo comparamos con la gente mayor de 65 se da en mucha más proporción en los dos casos frecuencia o a veces con jóvenes de 16 a 24 estos datos son sacados de una encuesta que se hizo durante la pandemia en Barcelona ciudad pero hay otro estudio llevado a cabo por la cátedra Amoris Laetitia en colaboración con la fundación Casa de la Familia que se realizó en enero del 2020 en la comunidad de Madrid y los datos que pone de relieve son que el 14,7% entre mayores de 60 años se sienten solos pero en cambio los jóvenes el 31 entre jóvenes menores de 30 años del 14 al 31 más del doble que las personas mayores es decir una cosa es la apariencia de que los jóvenes son muy activos y tienen muchos likes en sus redes sociales y la otra es de verdad de verdad de verdad ¿cómo se sienten? ¿cuáles son sus amigos o amigas? ¿tienen cerca con quien compartir sus preocupaciones sus intereses sus disgustos sus éxitos sus fracasos? compartir de verdad no es enviar un mensaje en la red y que cientos de personas lo vean y le den a una pantallita compartir de verdad es saber que alguien te va a escuchar aunque tengas mucho que hablar que va a intentar estar a tu lado y que va a pensar en ti esto es muy distinto de enviar mensajes a la red no es que yo esté en contra de la red de las redes sociales lo digo porque no se confunda que estar solo es no tener una red social en las distintas redes que estéis con cientos de personas vinculadas y que se hayan agregado a vuestras intervenciones esto es positivo y tiene muchas ventajas de ello si me da tiempo alguna cosa mencionaré pero no es lo mismo que no sentirse solo lo vamos a tratar ahora y vamos a diferenciar la soledad del aislamiento social la soledad es el desajuste entre la cantidad y la calidad de las relaciones sociales que tenemos y las que quisiéramos tener imaginaros no es mi caso pero que yo soy una persona socialmente muy abierta y yo es que si no me reúno con 20 compañeros y compañeras es que me sabe a poco es que necesito tener muchos amigos y hablar con todos ellos porque porque yo soy así mis expectativas son unas las relaciones que yo quiero tener y las que tengo quizá si al final resulta que por razones distintas acabo con un grupo de 5 quizá yo me siento solo y en cambio mi compañero que siempre ha sido una persona que se ha relacionado con mucha gente pero que ha tenido tres amigos íntimos de verdad hasta la muerte con los tres amigos íntimos tiene suficiente no necesita más no se siente solo aunque no se reúna con montones de personas cada uno tenemos nuestras expectativas y tenemos muchos o pocos amigos íntimos depende de cómo hemos vivido de la suerte que hemos tenido y de cómo tenemos nuestra personalidad establecida pues de algún modo la soledad tendrá que ver con esto de tal modo que es una percepción subjetiva respecto a las expectativas en cambio el aislamiento social significa que la red familiar o de amistades de una persona es pequeña está alejada o suscita poca confianza en apoyar en casos de necesidad en este caso es más un dato objetivo relacionado con la pérdida de red social si cada vez mi red social es más restrictiva y es más pequeña yo puedo acabar estando aislando socialmente aunque tenga un o dos amigos muy íntimos esto no sería bueno para la comunidad para tu vida y para tu proyección de futuro son dos elementos distintos sentirse solo o estar aislado socialmente y de ello hemos visto que los jóvenes mencionan que de cada cuatro uno sí que se ha sentido solo y en estos casos habrá jóvenes que realmente estén aislados socialmente y otros en que únicamente es una cuestión subjetiva de que tenía muchos amigos la pandemia ha llegado los ha aislado los ha separado y se ha sentido momentáneamente solo o sola o se sigue sintiendo solo o sola porque no hay quien la comprenda quien la escuche de verdad y quien entienda sus sensaciones sus vivencias y esta es la cuestión de verdad en nuestro caso hemos elaborado una guía que la podéis descargar de internet es gratuita es esta guía que podéis ver en papel pero está en pdf y se puede descargar guía para la prevención detección y acompañamiento de adolescentes y jóvenes en situaciones de soledad esta guía presentan 31 orientaciones con 91 pautas que dan indicaciones a los profesionales que acompañan a adolescentes y a jóvenes en su tiempo en la escuela fuera de la escuela en el tiempo libre y en el ocio con lo cual esta guía para todos los educadores que trabajan en proyectos de ocio educativo también es útil hay montones de estas 91 pautas que probablemente no van a ser una sorpresa cada una de ellas individualmente pero que el conjunto nos da una visión bastante interesante de todo aquello que se podría poner en práctica y a veces obviamos o no pensamos ¿no? tiene cuatro ámbitos de la persona joven ámbito de la red de convivencia el núcleo familiar fundamentalmente ámbito de las relaciones cotidianas y de proximidad aquí hablaríamos del ocio educativo de los proyectos el grupo educativo que decíamos antes que da sentido a la pedagogía del proyecto que son básicamente las amistades y finalmente quedaría un cuarto círculo el más grande que es la comunidad en la cual vivo ¿no? el barrio el pueblo la ciudad ¿no? me voy a detener rápidamente y voy a intentar ir cerrando todo en el ámbito de las relaciones cotidianas y de proximidad porque es el que lleva más directamente el mensaje a los proyectos y centros de ocio educativo en la guía se mencionan ya lo veis aquí prestar atención a aquellas personas jóvenes que pueden sufrir riesgo de aislamiento estar al tanto se dan en cada una de estas orientaciones se detallan las pautas de cómo hacerlo no me voy a detener en ello porque no habría tiempo pero si hay interés o consultáis la guía o luego en el torno de intervenciones podemos tratar alguna de ellas ¿no? acompañar a los jóvenes en sus procesos o promover actividades de grupo para incentivar la interacción es decir en el fondo lo que se trata decíamos cuando elaborábamos la guía es ponerse las gafas para poder ver lo mismo que veíamos pero estando al tanto de aquellos jóvenes o aquellas jóvenes que quedan aisladas del grupo que frecuentemente no se eligen cuando se hacen actividades de elección libre de grupos que quedan siempre al último en el último rincón del espacio que cuando montamos una dinámica que intuimos que tienen una red débil o muy reducida estar al tanto no hace falta muchísimo más ya nos va a ir dando indicadores si estamos al tanto de lo que ocurre para ir tomando medidas y luego aquí aparecen muchas medidas es tener presente esta mirada en nuestra acción con los jóvenes y la cuarta dimensión que era el ámbito de la dimensión comunitaria pues también fijaros en cómo es nuestro entorno ¿no? qué conexiones hay con otros profesionales qué sensación tenemos en nuestro barrio en nuestro pueblo que hay respecto a los jóvenes qué atributos se les da fácilmente qué etiquetas se les da cómo se etiqueta a determinados grupos o colectivos juveniles la discriminación de determinados grupos es también una forma de aislamiento de estos jóvenes y también puede llevar fácilmente a situaciones de soledad si los que estáis en esta sala tuvieseis una procedencia distinta vistieseis de forma distinta y hablaseis una lengua distinta y dominaseis poco el catalán o el castellano probablemente entenderíais de forma muy rápida lo que estoy diciendo cuando digo que etiquetar a determinados colectivos es una forma de aislarlos y es una forma de ayudarlo fácilmente al aislamiento social o al sentimiento de soledad aquí en el ámbito de la dimensión comunitaria hablamos de todos estos aspectos y también fijaros el último garantizar equipamientos y programas de ocio juvenil en los periodos de vacaciones si nos fijamos en los servicios que tiene la administración pública justamente cierran los días festivos y justamente es cuando más solos y solas se sienten las personas que padecen soledad un poco una contradicción ¿no? y para ir cerrándolo todo ya bien cerrado la última diapositiva es en la que quiero tratar seis ideas finales para cerrarlo todo seis ideas a ver si las encuentro seis ideas la primera el potencial de la pedagogía del proyecto ya lo he intentado explicar en el tiempo disponible también como he podido aprovechar el potencial del grupo de la red tanto la presencial como la virtual como un recurso educativo luego en otra idea de las seis haré referencia al tema de las redes virtuales en este caso genéricamente digo aprovechar porque este grupo que se constituye tanto el presencial como el virtual tiene un enorme potencial educativo y desde el ocio educativo deberíamos pensar más en las posibilidades las capacidades las destrezas los recursos que las personas que confieren que confieren esta red o virtual o presencial pueden aportar al ocio educativo más allá de la actividad en cambio normalmente ponemos en primer lugar la actividad y quizá ni pensamos en el grupo yo invierto el orden segunda idea el aprendizaje de la autogestión y la gestión de éxitos y fracasos esto no es nada fácil en poco tiempo hablar de ello pero si hablamos de adolescentes y jóvenes de lo que se trata recordar el tema del empoderamiento que hemos tratado es de que estas personas lleguen pronto a ser capaces de decidir y de actuar consecuentemente con aquello que han decidido y esto como se aprende esto no se aprende en una charla como hoy escuchándolos sentados aquí no se aprende únicamente en la escuela la escuela hay oportunidades para aprender esto faltaría más pero el entorno escolar tal como está diseñado hoy tanto en primaria como en secundaria incluso en los estudios post obligatorios aún está demasiado pensado en un espacio que tiene poca capacidad de autogestión de gestión autónoma los alumnos si hablamos de sistema educativo están demasiado dirigidos por los procesos de aprendizaje en el ámbito del tiempo libre esto no debería o no es en algunos casos así los protagonistas son los grupos es decir los jóvenes y las jóvenes y son ellos los que deben aprender a decidir y a gestionarlo todo pero en la autogestión hay un añadido gestión de éxitos y fracasos esto es fundamental yo puedo gestionar muy bien el proyecto y llevarlo a cabo pero el resultado que se da si funciona bien me sube la adrenalina me lo creo tanto que soy poco amable con los que quizá no han llegado a donde yo he llegado y no sé gestionar bien el éxito o a la inversa el proyecto no ha salido bien me frustro y y el resultado es tan mal vivido por mí que al final el potencial de aprendizaje que tiene el fracaso que es enorme no lo sé aprovechar la idea de esta fase puesta al final es justamente el gran valor educativo que tienen tanto los éxitos y los fracasos si los sabemos gestionar bien y de esto hemos de aprender no espontáneamente lo sabemos gestionar bien ha de haber éxitos en nuestros itinerarios personales y ha de haber fracasos es inevitable y en cada uno de ellos hemos de saberlo gestionar en las redes está lleno de gentes que intervienen sin tener en cuenta el auditorio que tienen y gestionan muy mal los éxitos y maltratan insultan menosprecian a los otros porque ellos o ellas tienen éxito menosprecian a los que no lo tienen en las redes está lleno de gentes que ha tenido fracasos y que recibe montones de críticas por parte de las demás personas sin tener presente que ellos también tienen fracasos seguramente en su vida es decir la autogestión tanto en el espacio presencial como en el virtual es un aprendizaje que se debe realizar y desde el ocio educativo yo creo que se puede ayudar mucho tercera idea y voy terminando las redes sociales como un recurso en el ocio educativo ahora estaba apuntando algunas de estas ideas las redes sociales no os voy a descubrir nada que no sepáis porque las generaciones más jóvenes sois más expertas que los más adultos en esto pero hay dos funciones básicas las redes virtuales la de receptor es decir la de antena y la de proyector es decir la de altavoz yo he de saber aprovechar los potenciales educativas de las dos tanto a nivel individual como a nivel de proyecto educativo en el ocio como altavoz dando a conocer mis proyectos transmitiendo mis resultados estableciendo conexiones compartiendo los aprendizajes los saberes mi proyecto se multiplica crece se engrandece llega a más personas los beneficios se pueden compartir está claro que las redes en esto nos ayudan pero también como receptor como antena que yo detecto capto y conecto es decir como yo puedo aprender de lo que existe en la red y como yo me puedo beneficiar de ello y aquí uno ha de saber navegar por esta red en el ocio educativo tanto la idea de el dar como el recibir podrían ser canales pensados específicamente en algunos proyectos y deberían poder enriquecer el ocio educativo siempre a mi modo de ver bajo una premisa que sirve tanto para la red social presencial como las virtuales y esto seguramente es discutible pero es mi opinión es más importante la calidad que la cantidad y esto yo diría que casi siempre en el ámbito educativo en todas las dimensiones es más importante la calidad que la cantidad y fijaros que el objetivo de los de la mayor parte de los adolescentes y jóvenes cuando se conectan a las redes sociales lo que buscan porque es lo que vende y es lo que da prestigio es la cantidad no la calidad la necesidad de aprender a compartir y ejercer el poder lo decía antes en el tema de la autogestión y aquí lo retomo y apunto alguna idea más ¿no? aprender a compartir el poder que tenemos todos tenemos poder aunque sea poquito y aunque sea en determinados espacios quizá yo tengo poder en la habitación de mi casa porque es mi espacio privado y allí mando yo o quizá tengo poder en un piso compartido o quizá tengo poder en la vivienda que al final he conseguido o quizá tengo poder en el trabajo porque me han dado un rango en el que coordino un equipo de no sé qué o quizá tengo mucho poder porque tengo mucho dinero y el dinero da poder o quizá tengo poder porque tengo muchos conocimientos y el conocimiento también da poder cada uno tiene unos niveles de poder todos tenemos poder todos aunque es cierto y sería absurdo negarlo hay quien tiene mucho más o quien se cree que tiene mucho más lo utiliza y los demás le otorgamos este poder porque nos lo creemos y esto que acabo de decir no es no es poquita cosa pero no me no me paro en ello no en cualquier caso muchos proyectos juveniles necesitan adquirir poder porque es consubstancial con la etapa de la adolescencia y la juventud es necesidad biológica de construir su propio itinerario y esta necesidad no se puede realizar sin adquirir pequeñas parcelas de poder y cómo lo gestionamos esto pues en los proyectos de ocio y tiempo libre deberíamos gestionarlo bien dando espacios para este aprendizaje de la gestión que decíamos antes y con la idea de que para muchos jóvenes transgredir el poder adulto puede ser una forma de empoderamiento cuando toman las riendas porque han desarrollado capacidad crítica y criterios propios es decir deberíamos prever una graduación de espacios de aprendizaje de la gestión del poder y una idea que también da mucho que discutir es que hacen falta más espacios intergeneracionales en los que los jóvenes aprendan a gestionar el poder con los adultos es fácil montar un proyecto educativo con adolescentes dándoles poder en su local y que allí hagan lo que quieran es fácil relativamente porque ya sabemos que esto lleva con frecuencia historias de fondo y tal pero esto existe y lo podemos y seguramente los que trabajáis en ocio juvenil lo sabéis hacer el problema es cuando estos jóvenes que han aprendido a gestionar y a ser autónomos tienen que gestionar y aprender a convivir con la sociedad adulta establecida la que tiene el poder social económico político ¿cómo se van a relacionar? por eso digo que los proyectos de verdad de verdad donde el poder se redistribuye es en los espacios intergeneracionales donde los adultos han de aprender a acceder a algunos espacios de poder para que los jóvenes los puedan ejercer ¿no? y esto también para la red virtual exactamente igual contribución del ocio educativo a la construcción de comunidades resilientes la penúltima idea y cierro en un proyecto que realizamos durante la pandemia de construcción de comunidades resilientes llegamos a algunas conclusiones ahora con ya la hora que es no me voy a detener en ello únicamente quiero poner a discusión algunas de las ideas que llegamos coincidiendo con estudios previos que habían realizado otros autores entre ellos Ricardo Goma con relación a cómo ha tratado la pandemia a los niños adolescentes y jóvenes Goma decía cuatro cosas tres de ellas tocan de lleno a la charla que tenemos hoy la cuarta quizá no tanto decía que mayoritariamente el trato que se ha recibido durante los dos años digámoslo así de aislamiento social que ha llevado la pandemia han llegado a la conclusión de en primer lugar la mayor parte de los proyectos dirigidos a infancia adolescencia juventud han tenido una visión adultocéntrica han sido pensados desde el mundo adulto segunda afirmación la participación ha sido jerárquica mayoritariamente de arriba a abajo de los que mandan a los que obedecen tercera un enfoque sanitarista la educación ha quedado relegada ha pasado por encima muy por encima demasiado la finalidad sanitaria y cuarta y última idea y ha habido además una atención elitista los que más tenían y más recursos han salido más beneficiados de los proyectos estaban más conectados tenían más redes tenían más medios más soporte cultural que los que no tenían recursos los que no tenían recursos han salido más mal parados de los dos años de pandemia la contribución del ocio educativo ¿cómo puede contribuir a generar comunidades resilientes comunidades capaces de hacer frente a estas cuatro etiquetas ante otros retos que no tienen que ser una crisis sanitaria puede ser una crisis económica como la que de algún modo muchas familias no han salido y están de lleno hoy en nuestros contextos y comunidades y última idea y con ella acabo la importancia de la alfabetización en el ocio y en la política alfabetización en el ocio ¿qué quiero decir? hombre que si el ocio es la actividad que desarrollamos en el marco del tiempo libre y decimos que ha de ser que ha de ser placentera y gratificante aquellas personas que tengan más alfabetización artística cultural musical en danza en pintura en idiomas en lo que queráis tendrán muchas más posibilidades de pasar un ocio satisfactorio porque gozarán en estas actividades que los que no las tengan es decir tener una alfabetización máxima permite gozar de ofertas de ocio educativo mucho más que las personas que no han tenido esta alfabetización en distintas disciplinas si yo tengo la suerte que me enseñan a pintar es probable que yo en el tiempo libre tenga la tentación de pintar y que descubra y que descubra que me sale bien y que goce pintando lo mismo en cantar en bailar en saltar en correr en lo que queráis pero la mayor parte de las disciplinas artísticas y culturales demasiado relegadas a mi modo de ver en el sistema académico formal son recursos básicos para un ocio educativo y añade y en la política y esto podría sonar mal y uno dirá aquí nos va a hacer propaganda de un partido política no nada más lejos de ello no estoy hablando de partidos políticos de opciones políticas estoy hablando de comprender y entender el mundo en el que vivimos tenía anotado aquí a través de textos de Pablo Freire dice si las personas no son críticamente conscientes de las estructuras y procesos visibles e invisibles que constituyen las prácticas y las instituciones sociales ni de su rol personal y de sus acciones dentro de esas instituciones y prácticas no queda lugar para el empoderamiento es decir si no entendemos cómo funciona nuestro mundo difícilmente nos podemos empoderar en este entorno y esto qué quiere decir pues esto quiere decir muchísimas cosas difíciles de hacer únicamente desde el ocio educativo pero que el ocio educativo no puede vivir a expensas porque el ocio quien más lo sabe ocupar tratar manipular y dirigir es la sociedad de consumo en la que vivimos que es la que determina la mayor parte de nuestro ocio el ocio educativo frecuentemente tiene que lidiar con este ocio consumista con esta sociedad de consumo si alguna cosa podemos enseñar en nuestros proyectos y programas en este sentido yo creo que tendrá mucho valor en el futuro para hacer chicos y chicas jóvenes más empoderados más capaces de decidir su vida en un futuro de decidir y actuar consecuentemente como decíamos a pesar de las desigualdades de partida que seguramente determinarán mucho las ofertas de ocio pero si comprenden esto comprenderán de algún modo por qué les ocurre lo que les ocurre y esta comprensión es el punto de anclaje para cambiar algunas actitudes tanto personales como grupales en el entorno de ocio educativo en el cual estemos y ya está han sido 45 minutos como me prometieron o ha sido un poquito más quizá pero he ido tan rápido como he podido muchas gracias muchas gracias Pera porque no solo me has detectado y mencionado problemas dificultades entre los jóvenes de esta sociedad pospandémica sino que nos ha enseñado caminos y eso es muy sugerente y eso es de aportaciones muy interesantes vamos a coger algunos minutos para poder hacer si hay algunas preguntas desde la sala o personas que que estéis virtualmente pues exponiéndolas en el chat y se recogerán y las traspasaremos a a la sala no sé me parece que habrá un micro si alguien se anima y hacer alguna pregunta mira aquí gracias Pera por todo lo que nos has dicho yo trabajo con adolescentes en el barrio de Torrebaró y esto que has comentado de el tema del poder podrías acabar de es algo que me ha parecido muy curioso y que me gustaría como que podrías poner algún ejemplo a nivel de grupo de cómo podemos trabajar el poder entre los diferentes miembros sí a ver puedo poner muchos ejemplos pero no sé si cada uno de ellos encajará con la situación de partida en la cual estáis pensando en vuestro contexto pero a mí se me ocurren ideas muy prácticas el poder es la capacidad de actuar de forma equilibrada con relación al grupo en el cual yo esté partiendo de mis capacidades y de la posición que yo tenga en este grupo y antes lo decía no viene determinado por las capacidades hay veces en que mis capacidades serán limitadas pero el grupo me otorga un poder merecido o inmerecido a veces por cuestiones de relaciones entre los miembros de este grupo yo creo que lo que se trata es trabajar con el grupo la gestión de las relaciones pero no únicamente dentro del grupo quizá probablemente el reto mayor lo he dicho de pasada al final también no es entre el propio grupo porque tengo la sensación que la mayor parte de los proyectos de ocio educativo ya tienen conciencia de la importancia de las relaciones entre el grupo y si ven que algún chico o chica pues lo maltratan en el ámbito escolar está muy discutido el tema del bullying todo esto yo creo forma parte de la de la conciencia educativa en un entorno o escolar o no escolar el problema del poder está no únicamente entre los jóvenes que se trataría de de dar protagonismo a las personas que no lo tienen a a a que aprendan a aceptar que hoy quien va a dar las órdenes será María José Juan o Pepito quien es quien no los da nunca aunque se equivoquen las órdenes que dé porque quien las dio ayer o anteayer tampoco lo acertó todo seguramente no y aprender esto aprender porque el grupo aprende de aceptar las órdenes de alguien a quien no está habitualmente dispuesto a aceptar las órdenes que las den pero sobre todo porque damos la oportunidad a alguien que no ha tenido casi nunca quizá la oportunidad de ser el protagonista y de ver que dar órdenes o dirigir también es difícil que no es únicamente un privilegio sino que es un riesgo también y que este riesgo puede conllevar un fracaso y que antes decía aceptar el fracaso es un aprendizaje y si es un éxito que el grupo gestione bien el éxito de esta persona y que esta persona tampoco no se lo crea más de lo que hace falta todas estas dimensiones son muy importantes en la vida de cada día de hecho nuestra vida se construye con relación a esto esto acaba siendo transversal en todo en la familia en en el trabajo en la escuela en la en las amistades esto es nuestra vida esto construye mucho de lo que nos va a ocurrir independientemente de lo que acabemos estudiando trabajando pero decía este entorno yo creo que las entidades más o menos lo gestionan la dificultad más grande está en cómo ponemos en valor estos jóvenes ante el barrio el pueblo la ciudad cómo les damos protagonismo protagonismo con relación a otros jóvenes quizá en tu barrio hay determinado población juvenil que que cree que en otro lado de la ciudad hay jóvenes que tienen mucho más poder porque tienen mucho más estudios porque tienen mucho más recursos y que claro a su lado ellos se sienten inferiores pues este es un reto a trabajar este es un reto a trabajar enorme con las relaciones de poder primero cómo conseguir que aquellos no se lo crean tanto y cómo conseguir que los míos se lo crean un poco más cómo construir algún proyecto conjunto entre iguales porque son jóvenes iguales y el segundo reto aún mayor cómo convertir a estos jóvenes en protagonistas bien valorados por la sociedad adulta del barrio en el cual estáis trabajando cómo hacer que los comerciantes los empresarios los políticos no vean a vuestros jóvenes y como aquellos chavales que pasan el rato que están allí porque no están haciendo nada peor que que si no harían no 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 están allí son gente con proyectos con muchas ganas de cambiar de aprender y que pueden aportar mucho cómo poner en valor lo que están haciendo cómo darles más protagonismo es decir más poder también a estos jóvenes porque no pueden tener un espacio de decisión en algunas gestiones del barrio del distrito porque en determinados espacios muy fácil y a veces habitual en las fiestas no pueden gestionar ellos recursos no anecdóticos significativos haciéndose responsables claro está decíamos que significa tomar el riesgo también porque esto es un aprendizaje porque esto lo pueden vivir pocos jóvenes hay muy pocos que llegarán a ser representantes de federaciones o irán a consejos nacionales o los que van allí tienen la suerte de tener un espacio de aprendizaje enorme pero esto es un 0,0001 los que llaman a ocio educativo deberían trabajar estas estas posibilidades muy bien no hay tiempo para decir más para más pero bueno alguna otra pregunta si bueno online tenemos hola ahora se escucha online tenemos unas cuantas preguntan primero ¿cree que la oferta pública de ocio educativo cuenta realmente con el punto de vista de los y las adolescentes o bien en cierta medida impuesto por la administración pública de turno? depende hay una parte importante no menor que tiene que ver con la visión adulta de los políticos y de una tradición histórica en nuestro país pero por suerte hay iniciativas juveniles alternativas de ocio fantásticas no son las que predominan quizá más ni probablemente son las que los medios más proyectan y y tenemos en mente cuando hablamos de ocio educativo pero que están existen y hacen una labor extraordinaria es decir yo no me atrevo a decir ahora cuantitativamente cual predomina pero cualitativamente que antes decía que para mí es la dimensión más importante hoy tenemos iniciativas juveniles de ocio extraordinarias que quizá más la administración debería debería impulsar sin interferir demasiado porque luego ya la desvirtuarían hay dos más y con estas si hay alguna en la sala acabaríamos estamos fuera de tiempo ahora sí dice hola pera te agradezco mucho la exposición trabajo en justicia juvenil y el ocio para estos jóvenes es algo parecido a trabajar me refiero al hecho de que vincularse en circuitos de ocio que realmente los oyen a crecer y no los perjudique es todo un reto algún consejo más específico que se te Satoko Deishi para estos colectivos de jóvenes que están en el régimen de internamiento es cierto lo que dice el compañero justamente una de las tesis doctorales que se hizo a partir del proyecto EBE el proyecto EBE es el proyecto de empoderamiento juvenil que antes la flor aquella que se ha proyectado con las dimensiones una de las tesis doctorales se ha hecho hablando de empoderamiento juvenil en jóvenes que han pasado por justicia juvenil y en procesos de desinternamiento y de vuelta a la comunidad hay un contrasentido y el compañero o la compañera que ha hecho la pregunta lo ha puesto de relieve cuando el ocio en este caso los espacios de ocio juveniles no son totalmente libres y vienen condicionados o impuestos o obligados por una situación que arrastra este joven pierden parte de este valor pero yo creo que a mi modo de ver lo mismo que antes he comentado por la compañera en la pregunta anterior yo la trasladaría aquí con todos los matices y con todas las aclaraciones que probablemente el educador o educadora deberá de poder tratar con el joven o la joven en cuestión y con el proyecto es difícil que desde justicia juvenil se entienda que la forma de solventar el problema del joven es dándole poder porque lo que hace justamente cuando recluyes a un joven o una joven es quitarle poder pero el aprendizaje es decir si los centros tienen en este caso que reeducar únicamente se puede reeducar bien cuando se le vuelve el poder y el joven tiene la oportunidad de gestionarlo bien si no todo lo demás son simulacros que una vez se encuentra en la vida real y ya no es un simulacro es cuando puede tener dificultades esto nos lleva necesariamente a plantear proyectos en los que los jóvenes deban asumir responsabilidades correr el riesgo de equivocarse y que el sistema sea justicia juvenil sea el sistema educativo o sea el ámbito del ocio educativo entienda que del error sale un aprendizaje y esto no tiene que vivirse mal ni por parte del joven ni por parte del proyecto claro indefinidamente no esto pero aprender significa necesariamente equivocarse última pregunta la última pregunta es de una usuaria que dice soy una madre muy implicada en acompañar en el ocio de mis dos hijos y sus amigos creamos grupos para ping pong clases de español fútbol etcétera muchas veces me replanteo si el papel del padre o de la madre en el ocio de nuestros hijos se debe o se debería de mezclar mis hijos están encantados de que participe porque la imagen que doy hacia los demás es de una madre o profesora solo es guión divertirse pero aprender en ese tiempo de ocio les dejo elegir algo vital en sus vidas mi pregunta sería ¿deberíamos de participar más los padres con ellos? fijaros que en la guía que antes he citado había cuatro círculos la persona joven el segundo círculo eran la red de convivencia las relaciones de proximidad y la comunidad yo creo que los cuatro círculos los tenemos todos en nuestras relaciones y en nuestras vidas ¿no? no es ni bueno ni malo tener más grande uno que otro lo importante es que la suma de los cuatro círculos llegue a satisfacer nuestras expectativas concepto de soledad que antes hemos mencionado y que la red que se construya sea una red social que como mínimo llegue a satisfacer y a tener alternativas en caso de necesidad de haber de recurrir a ella ¿no? no es nada malo yo creo que no es nada malo y esta madre no debe vivir para nada mal que comparta ocio educativo con sus niños niñas adolescentes o jóvenes es más yo creo que si ha conseguido que sus niños jóvenes o adolescentes se sientan bien pasando parte del ocio con ella esto es un éxito que tiene que aumentar su autoestima que no sufra que a medida que se vayan haciendo grandes ya se van a distanciar seguro seguro otra cosa sería si estos niños y niñas no tuviesen una red de amistad mínima que yo doy por supuesto que la tienen insisto lo único que debería preocuparle si es que ha de preocuparlo algo es que este niño o niña tenga amigos o amigas muchos o pocos esto es relativo ya lo decíamos antes y que en el barrio en la comunidad en la que esté depende de la edad no puedo dar más información pero poco a poco vaya adquiriendo una mínima capacidad de autonomía y de movilidad en su entorno conocer los comerciantes los vecinos la calle es decir bueno y si es más adolescente pues que a pesar de compartir ocio con ella pues pueda y sepa moverse por esta comunidad autónomamente porque esto será el punto de partida para que nazcan otras relaciones otros proyectos y su espacio de ocio tiempo libre se multiplique que de esto se trata pues muchas gracias Pera por tus aportaciones por tu saber y porque nos llevamos ¿no? ideas y pensamientos para continuar durante la jornada vamos a hacer bueno le damos un aplauso porque vamos a hacer un pequeño cambio para recuperar algunos minutos ahora había un vídeo ¿no? con la aportación de jóvenes y jóvenes específico de distintos ámbitos lo pondremos al final de la jornada y por tanto ahora hacemos el descanso la pausa buenos días vamos a seguir con la segunda parte de la jornada esto es una mesa redonda donde vamos a explorar el papel del ocio educativo en relación al bienestar de las jóvenes vamos a analizar la función del ocio y también a compartir estrategias o inspirar mejoras en las actuaciones de las entidades juveniles hemos reunido esta mañana cuatro personas expertas y vinculadas con experiencias y prácticas de ocio que promueven el bienestar de las jóvenes centrando sus acciones en el ocio la participación juvenil y la mejora de vínculos y relaciones así contamos en esta mesa redonda con Piela Pascual Xavier Camino Marta Osiás y Laura González ellas mismas harán una breve presentación de sus organizaciones y experiencias desde las que hoy reflexionaremos y seguidamente partiremos de tres, cuatro o cinco preguntas vamos a ver hasta dónde podemos llegar para hilar los relatos de las experiencias así que os doy la palabra para presentar vuestras experiencias Bueno muchas gracias y a ver os voy a situar un poco yo vengo del departamento de juventud del ayuntamiento de Barcelona el departamento de juventud lo que se encarga es de impulsar las políticas de juventud de la ciudad de Barcelona y esto cómo lo hace lo hace de un lado trabajando de forma transversal con los diferentes departamentos que hay los diferentes organismos y por otro lado también a nivel más territorial lo que hace es impulsar los equipamientos y los servicios juveniles y entonces bueno yo venía como vamos a hablar de todo el tema de ocio y tiempo libre voy a hablaros sobre todo o vengo a explicar la experiencia de lo que son los equipamientos juveniles nosotros tenemos en Barcelona el equipamiento juvenil que es de referencia para los jóvenes de 12 a 25 años es el Spice Jova ¿vale? el Spice Jova está pensado desde un equipamiento que sea para desarrollar el crecimiento ¿vale? personal de los jóvenes ofreciéndoles como herramientas para bueno sería como darles una capacitación de educación social perdonad sigo bueno os decía que es un espacio pensado en el crecimiento personal de los jóvenes como sería como poderlos capacitar de forma no formal desde la promoción y la participación ¿vale? de los propios jóvenes entonces ¿qué hacen los espacios jóvenes? lo que intentan desde el propio territorio están en los diferentes distritos de la ciudad es recoger los intereses las necesidades de los jóvenes ¿vale? y poderles acompañar y dinamizar sus propuestas sus intereses ¿vale? ofreciéndoles actividades o ofreciéndoles recursos o instrumentos que les ayuden a poder llevar a cabo sus proyectos personales sociales o comunitarios ¿vale? y luego dentro de estos equipamientos también podemos encontrar diferentes servicios pero yo os voy a hacer mención de un servicio ¿vale? que es el Aquí te esculté porque creo que es un servicio importante porque se mueve en el ámbito del ocio ¿no? y del tiempo libre de los jóvenes pero que es un servicio que está muy pensado desde esto de mejorar ¿no? todo el crecimiento personal de ayudar al bienestar emocional ¿no? y bueno bastante ligado a lo que hablaba antes el Pera bueno de hecho con ellos trabajamos en la guía que ha presentado ¿no? y entonces el aquí te esculten es un servicio ¿vale? que va dirigido a la adolescencia y entonces nosotros hemos determinado de 12 a 20 años y en lo que nace del propio interés de los jóvenes ¿vale? y también como de la demanda de los profesionales nació en el 2013 en un Spice Jova al Spice Jova Garcilaso y es a partir de bueno de hacer un diagnóstico con jóvenes y con profesionales que acompañan a jóvenes que se ve que en el momento de la adolescencia con todos los cambios que se producen hay como mucha necesidad a veces de poder bueno potenciar pues herramientas instrumentos que puedan ayudar a los jóvenes a enfrentarse a las situaciones que se encuentran en su día a día ¿vale? que forman parte de su momento vital y que además posiblemente luego les ayudará en la entrada a la juventud ¿no? y a la adulteza pues por ejemplo ¿no? ¿qué pasa en la adolescencia? ¿qué cosas nos podemos encontrar? pues en situaciones a veces de no sé qué estudios quiero elegir y esto me provoca una gran ansiedad o cuando tienen que o las habéis vivido ¿no? las pruebas de la selectividad ¿no? el bachillerato es un momento como muy duro en el que hay una gran presión en la que en general nosotros al menos nos llega es como mucha ansiedad por parte de los estudiantes de afrentar eso ¿no? entonces ¿qué se pensó? pues ofrecer algún tipo de servicio que estuviera en este ámbito más de la prevención de la promoción y en el tiempo libre que pudiera ofrecer a los jóvenes instrumentos pero partir de que ellos ya tienen sus propios instrumentos entonces ¿cómo ayudarles a que potenciaran eso y hicieran ese crecimiento? y entonces así nace la Kit School Tem que lo que hace es ofrece ¿vale? en un primer momento lo que ofrecía era una actividad grupal y era a través de intereses que podían tener los adolescentes pues yo no sé pues en sus momentos a lo mejor pues desde el hip hop o el twerking o otras no sé musicales de anza de diferentes cosas pues poder trabajar con eso pero desde lo emocional poderles ayudar a cómo gestionar sus emociones por ejemplo si decimos el twerking ¿no? que sabemos pues qué podemos trabajar con el twerking pues todo el tema de la autoimagen cómo me veo a mí mismo qué límites pongo con mi propio cuerpo o con los otros cuándo sé decir bueno cuándo quiero decir que sí no no sé diferentes para poner algún ejemplo pero pues eso es como empieza un poco y también lo que ofrece son espacios a veces grupales de compartir partiendo de que al final el crecimiento más grande se produce entre iguales entonces si ofrecemos pues grupos en los que se pueden encontrar los adolescentes y los jóvenes y compartir desde su propia experiencia ¿vale? y así pues bueno potenciar sus habilidades y empoderarlos para bueno para poder ¿no? hacer este crecimiento y esta entrada en la edad joven bueno yo creo que hecho así espero que gracias Pilar bueno gracias yo actualmente estoy ¿está abierto? ¿habís? ahora no bueno actualmente estoy como responsable del desarrollo del pla de barris en zona nor que consistiría en tres barrios Torrebaró Ciudad Meridiana y Baibona y por tanto estoy más como gestor de proyectos acompañando iniciativas que hay en el territorio y sobre todo seguimiento seguimiento de proyectos ¿no? por tanto igual no estoy tanto directamente atendiendo directamente a jóvenes y por eso yo creo que igual mi aportación en el debate tiene más que ver con mi etapa anterior como educador de calle en el programa del ayuntamiento que le llamábamos APC a partir de Carré que ahí estuve bastantes años y tengo muchas experiencias y luego también mi participación en distintas investigaciones sobre espacio público y deporte lo cual me ha llevado muchas veces al trabajo y al estudio de jóvenes en el espacio público y eso sería todo ¿no? ¿Hola? Vale Muchas gracias Bueno yo vengo a presentaros un poco a hablaros de la experiencia de manera más específica de un proyecto de ocio alternativo que se desarrolla desde la Fundación Marianao Nosotros somos una entidad de iniciativa social, comunitaria y educativa situados en Samuel de Llobregat una entidad local que responde a cuatro grandes retos que es el bienestar de las familias en la infancia trabajamos también para la promoción del éxito educativo para aquellos jóvenes que no han podido acreditar la ESO somos una escuela de nuevas oportunidades después también trabajamos para la inclusión y la inserción de colectivos más vulnerables que se encuentran en nuestro municipio y por último trabajamos en el reto de la incidencia y la promoción de la ciudadanía en especial en el colectivo juvenil que es aquí donde os quiero presentar un poco cuatro líneas de un proyecto que para nosotros es exclusivo y es de éxito es el proyecto 20 para acá es un proyecto de ocio nocturno alternativo se desarrolla en las noches de viernes y sábado de 10 de la noche a 3 de la madrugada es decir durante 6 fines de semana en cada trimestre escolar los jóvenes toman las riendas de los espacios públicos de nuestro territorio para ofrecer actividades a sus iguales a otros jóvenes nosotros contamos con un equipo de jóvenes que lo que hace lo que posibilita el endiamiaje del proyecto lo articula para que otros jóvenes puedan ejecutar sus actividades y como lo hacemos nosotros ofrecemos una programación de más de 30 talleres culturales cada taller está dinamizado por jóvenes de nuestro municipio de nuestro barrio que bajo su interés propio pues un joven que le gusta tocar la guitarra o que le gusta bailar twerking se desarrolla y genera el proyecto la acción comunitaria que puede tener de una a seis sesiones que es cuando se desarrolla por cada fase en cada trimestre escolar el joven lo que hacemos nosotros es acompañar a las jóvenes y a los jóvenes a que puedan articular su propuesta de acción comunitaria dentro del proyecto de ocio así contamos con más de 30 actividades autogestionadas por los propios jóvenes contamos con una liga deportiva de fútbol y básquet que también es autogestionada por los propios jóvenes con lo que conlleva en horario de máximo riesgo y de consumo en las noches al final trabajamos todo lo que tiene que haber la autogestión ligado también con los hábitos saludables y por último también abrimos las instalaciones públicas los centros cívicos para generar actividades autogestionadas en relación a los campeonatos sin duda para nosotros esta es una oferta de promoción y de protagonismo juvenil al final para nosotros el ocio es la palanca motivadora para generar esos espacios espacios de relación social espacios de sociabilización espacios de encuentro entre iguales para acompañarlos y empeorarlos entre nosotros siempre hablamos de que el equipo referente el equipo joven es que que posibilita que otros jóvenes puedan desarrollar este proyecto y que participen son jóvenes para jóvenes de hecho cuando uno en su momento cuando yo participaba del equipo cuando ya no fui tan joven nos convidaba a saltar dentro de la propia entidad a otros proyectos porque una de las cosas que siempre reivindicamos nosotros que al final que el referente juvenil es la clave del éxito para estos proyectos y también sin duda al final de la entidad de la que venimos porque como os he comentado nosotros respondemos a muchos retos y actualmente os he presentado este proyecto pero desarrollamos en torno unos 30 proyectos que también trabajamos con jóvenes al final el ocio alternativo nocturno es el horario donde el joven consume el máximo ocio con lo cual ofrecer esta alternativa a los jóvenes todas son gratuitas es decir el objetivo es sumar a la diversidad de jóvenes que puedan venir a los intereses de los jóvenes también es una palanca y una puerta para conectarlos con otros recursos del territorio en el momento que el equipo dinamizador el equipo que está velando para que se desarrolle el proyecto pueda conectar a necesidades y intereses de estos jóvenes con la comunidad porque sin duda sin ella no veríamos la complejidad de lo que es el proyecto y aquí a ver si me oye bien pues yo soy Laura González soy directora de la Ateneo Divers que es una asociación sin ánimo de lucro que está en Barcelona ubicada en Barcelona que hace más de 30 años que trabaja para mejorar la vida la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual actualmente participan en el Ateneo Divers un centenar de personas de las cuales la mitad pues están aproximadamente en la franja de edad considerada como joven podemos decir entonces dentro de la Ateneo Divers basamos todas nuestras intervenciones en la última convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada y ratificada por el ordenamiento jurídico español en el año 2007 cuando considera a la persona con diversidad funcional como personas titulares de derechos participativas y responsables que asumen la dirección total y completa de su vida personal y social entonces a lo largo de todos estos años más de 30 años el Ateneo Divers ha ido evolucionando con una propuesta cada vez más diversificada de actividades y ha experimentado con diversas propuestas metodológicas para conseguir un servicio que cada vez se aproxime más a los intereses motivaciones de las personas participantes del servicio y a la vez que trabaja también para conseguir la inclusión social de este colectivo entonces el modelo de funcionamiento que más más aceptado que más se acerca un poco a nuestra manera de hacer y de pensar es el funcionamiento ateneísta ¿vale? Funtamiento ateneísta que en Cataluña es un movimiento muy desarrollado no sé en las otras partes de España si también es así pero hemos considerado que el movimiento ateneísta es acorde con nuestra manera de funcionar ¿por qué? a grandes rasgos os explico por qué porque defensa hace una defensa absoluta de la cultura y lengua catalana en todas sus expresiones ¿vale? porque se basa en un modelo asambleario en la toma de decisiones ¿no? y la programación de las actividades se hace a través de comisiones de trabajo es un recurso en constante búsqueda de mecanismos para abrirse a la ciudadanía y que promueve el trabajo comunitario y en red también es un recurso que promueve la inclusión social a partir de la participación de los diferentes recursos comunitarios pero también a través de la organización de actividades abiertas a la ciudadanía desde nuestro centro esto es algo muy nuevo dentro del campo de la discapacidad intelectual o sea que nosotros ofrezcamos actividades de ocio para la ciudadanía no es una cosa que se acostumbre a ver ¿vale? entonces las actividades que hacemos no voy a entrar en las actividades que se hacen en la teleodivers porque no se diferencian en absoluto de cualquier actividad que puede hacer un joven sin discapacidad intelectual ¿vale? con lo cual es como quien quiera quien quiera saber un poco más qué es lo que hacemos pues puede enviar nuestra página web que es www.ateneodiverse.cat ¿vale? y ahí están más concretamente explicadas la única diferencia de la teleodivers respecto a otros centros de ocio para jóvenes es que las personas con discapacidad intelectual necesitan los apoyos concretos para poder desarrollar estas actividades en la comunidad entonces a partir de un equipo de profesionales y de voluntarios desde la teleodivers lo que hacemos es eso ofrecer estos apoyos para que las personas con discapacidad intelectual las puedan hacer de la forma más normalizada posible y dentro de la comunidad ¿vale? un poco sería esto observamos ya solo con este pequeño espacio de presentación la profundización donde podemos llegar en la mesa redonda así que muchas gracias y vamos ya dentro de las preguntas así que hemos desarrollado para profundizar sobre los objetivos que teníamos en esta mesa redonda que os he explicado al principio y empezamos con una pregunta que es si el ocio educativo fomenta el bienestar de las jóvenes y la creación de redes relacionales si es así ¿qué dificultades y potencialidades identificáis en vuestros procesos en vuestras experiencias? la que quiera empezar ¿sí? bueno es yo a ver decía si el ocio promociona el bienestar yo creo que bueno totalmente totalmente ¿no? el hecho bueno como decíamos antes ¿no? de hecho nosotros cuando creamos el Akites Coltem lo creamos o lo impulsamos ¿no? por esta por esta creencia de que estos espacios que son más informales en los que se produce la relación son espacios primero porque las personas necesitamos relación con otros pero son los espacios entre iguales pueden ser los que más ayuden en este bienestar y entonces además lo que sale del propio joven ¿no? como comentaba ella ¿no? que decía pues Mariana o que buscamos referentes juveniles que salga de la propia necesidad pues todo esto hace que aumente aún el bienestar porque todo lo que se potencie desde la propia persona y entre los iguales yo creo que multiplica o sea no suma ¿no? y en cuando decías decías facilidades y dificultades yo creo que claro las facilidades creo que ya lo he dicho ¿no? es todo aquello que salga de los propios jóvenes de sus intereses que sean ellos los que impulsar es lo que lo que va a funcionar ¿no? que antes el PERA decía la administración muchas veces cuando hace pues ¿no? si te metes mucho ya se desvirtúa ¿no? y por eso es muy importante sí que todos los proyectos ¿no? sean municipales sean iniciativas ¿no? de la comunidad partan de eso ¿no? de poder conocer las necesidades de poder hacer que sean los protagonistas ellos y en las dificultades pues también está esto porque la dificultad a veces yo creo que en la adolescencia y la juventud a veces es el tema de mantener ¿no? las cosas lo que a lo mejor a nosotros nos cuesta a veces más es primero cómo hacer que eso se mantenga en el tiempo porque porque están en un momento en el que tienen muchos impulsos muchas necesidades bueno y a veces es difícil de mantener y creo que también está la visión que él decía de también el PERA de adultocentrismo que yo creo que que muchas veces tendemos porque desde donde se está impulsando muchas veces es desde el mundo adulto es a no tener la mirada de los jóvenes entonces el reto está en que siempre esté la mirada de los jóvenes en todas las políticas que hagamos ¿vale? o sea bueno sean de lo que sea yo creo ¿no? y como administración nosotros nuestro reto y nosotros una de las cosas que ahora es como nuestro lema es pusem la mirada jova pongamos la mirada jóvenes porque desde cualquier organismo no sé desde ecología urbana desde tal que siempre haya como que pongan estas gafas de mirar cuando hacen una política o cuando se hace algo la mirada es de los jóvenes y entonces tenemos que buscar las maneras de que ellos pues puedan hablar puedan decir y se puedan implicar en cualquier cosa de la ciudad pero bueno me voy ya del ojo pero no sé si mis compañeros que yo sumar a eso un poco se me escucha ¿no? si a lo que dices al final los jóvenes en la etapa lo estábamos hablando esta mañana es la etapa de mayor construcción de su identidad donde las relaciones al final entre sus iguales y el entorno es un plan fundamental y yo creo que desde el ocio y el tiempo libre contribuimos a la búsqueda de este modelo positivo que queremos que los jóvenes adopten ¿no? y al final pienso que al final también a través de la yo creo que es importante la oferta que hacemos porque al final es la puerta que el joven o al menos en nuestro caso nos sirve es la oferta para que el joven se enganche con nosotros se vincule al espacio después crear referente la vinculación la relación es fundamental y creo que al final una potencialidad que a veces es una dificultad que ya lo habéis dicho es la flexibilidad que creo que es algo que nosotros en nuestro caso desde la entidad ganamos la adaptabilidad al contexto cambiante después de la pandemia lo hemos visto las relaciones han cambiado nos hemos tenido que readaptar seguramente todas las entidades de las administraciones la cierta flexibilidad porque a veces pedimos que los jóvenes se impliquen que hagan pero nosotros nos rompemos con nuestras estructuras que ya venían previamente estructuradas de una manera de esta mirada de ceder el protagonismo al final a los jóvenes de romper con las estructuras formales informales y salir a buscarlos también nosotros al final después de mucha lucha conseguimos entrar en el instituto en las puertas del instituto en las aulas en tercero en cuarto para hablar de la participación yo creo que al final también muchas veces nosotros al inicio llevamos 16 años con el proyecto pero al final no nos venían tantos jóvenes nos costaba llegar a los jóvenes tuvimos que hacer una reflexión de qué hacemos por qué el ocio no nos está sirviendo para llegar a estos jóvenes pues igual hay que salir a buscarlos también porque al final dónde están en la comunidad en el entorno pues conectar al final esta mirada 360 de conectar el entorno con las entidades o con la administración al final favorece y posibilita y optimiza mucho más los recursos cuando a veces en nuestro caso desde las entidades muchas veces lo sufrimos el tema de los recursos para poder generar proyectos al final pues un poco es un poco eso la adaptabilidad al contexto la flexibilidad el saber también que me han poco ligado a las otras preguntas supongo pero el saber también capacitarlos para empoderarse porque igual los jóvenes saben participar lo que pasa es que quizás no les damos las oportunidades para hacerlo no saben dónde pueden participar y cómo pueden hacerlo al final capacitarlos darles herramientas estar al lado acompañarlos desde ese equipo referente facilita muchísimo más para que el ocio sea ese modelo de construcción de la identidad del joven o si más que contribuya un poco a que encuentre su lugar en este mundo tan complejo y tan vorágine que además es constante para mí es sorprendente entre comillas es sorprendente escuchar lo que dice ella porque nos cuesta que los jóvenes participen en el caso de las personas los jóvenes con discapacidad intelectual han sido las familias hace décadas que han tenido que autoorganizarse para poder dar respuesta a las necesidades que tenían las personas con discapacidad intelectual para poder disfrutar de un ocio de calidad e inclusivo entonces es como es como sorprendente que lo entiendo porque claro es una edad también compleja y en nuestro caso claro si el ocio educativo fomenta el bienestar de las jóvenes por supuesto en nuestro caso por supuesto es que es una necesidad para ellos porque si no encontraríamos que su ocio se limitaría a estar en casa o haciendo actividades con la familia o con los compañeros de trabajo si me apuras pero es como un ocio muy limitado y siempre con las mismas personas entonces espacios como la Teneu es lo que hace justamente trabajar para que estas personas puedan disfrutar de su ocio de forma inclusiva en la comunidad con otras entidades con otros equipamientos de una forma totalmente normalizada y totalmente como cualquier joven entonces es curioso es decir la lucha que cada entidad tenemos al final nosotros sí que participan porque al final el proyecto de Ocio Nocturno todas las ofertas que hacemos participan pero siempre es como que hemos necesitado un previo para trabajar esta relación con los jóvenes difícilmente van a venir a la puerta a picar a la entidad a decirnos o es muy o es muy diminuto el perfil de jóvenes que tocarán a la puerta para proponerse para autoproponerse al final tienes que conectar con los jóvenes para que se propongan y al final también ser espacios integradores normalizadores para que cualquier perfil de jóvenes pueda ser partícipe de nuestras actividades al final estamos ahí es una lucha que nunca hay que perder también para que dar cabida a cualquier joven bueno igual me conectas un poco con espacio público porque totalmente de acuerdo con las dificultades que planteabais y tal pero también es cierto que no sé en la experiencia del espacio público como educador de calle yo lo que me encontraba es que un poco conectando también con el marco teórico que planteaba el Pera del ocio el ocio se encuentra finalmente en el tiempo libre como muy atravesado por las dinámicas de consumo pero también por oportunidades educativas y al mismo tiempo por contravalores o valores que igual no compartiríamos en un proyecto educativo y por ejemplo no sé pues podemos encontrar en colectivos con que en el tiempo libre se dedican a prácticas delictivas valores sociales muy potentes y al contrario en prácticas muy saludables grupos que se dedican al deporte en el espacio público con muchos valores o contravalores como la discriminación sexual la discriminación por 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 color de piel corrupción consumo de drogas incluso mezclado con el con el con el deporte entonces claro en la experiencia que he tenido en el espacio público sí que es verdad que cuando analizamos y estudiamos los puntos de encuentro que generan estos estas actividades deportivas en el espacio público las leemos también como oportunidades ¿no? porque son espacios de sociabilidad ¿no? espontánea entre los jóvenes en el que pueden desarrollar su propia su propia su propia personalidad su propia identidad ¿no? incluso unas culturas comunes su propio lenguaje formas de vestir etcétera ¿no? y eso tiene un potencial a nivel de de educativo y al final son también fuentes de capital social en la en la ciudad ¿no? y pero al mismo tiempo incluso también son oportunidades para favorecer pues procesos de aprendizaje en temas participativos o incluso de de formas de organización democrática por ejemplo yo recuerdo habiendo estudiado grupos de skaters en el skatepark de la Marbella cómo se tuvieron que poner de acuerdo skaters y bikers para poder establecer como unas franjas horarias para ver quién es prioritario en este momento ¿no? son pequeñas experiencias que creo son interesantes o otra en el que jóvenes skaters se discutían entre ellos si aceptaban la esponsorización de una marca transnacional en su proyecto vital ¿no? un proyecto que desarrollaba ¿no? pues es interesante este tipo de discusiones porque plantean formas de de participación y de y totalmente sin ninguna tutela ¿no? sin ningún ningún proyecto desarrollado desde arriba ¿no? y incluso si estas contradicciones siguen apareciendo ¿no? todo el tema de 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 contravalores que incluso pues ahora estamos viendo en Qatar ¿no? cuántos contravalores nos aporta ¿no? nos nos inspira el deporte en la en la en la en la experiencia de Qatar pero también sucede en el espacio público y conviven estas oportunidades de aprendizaje de educativas con con los contravalores y creo que esto después también trascende en los en los proyectos en los que he participado proyectos que acabamos desarrollando acompañando jóvenes en en iniciativas que ellos mismos plantean también acaban generando pues algunas tensiones sobre todo desde el deporte yo no sé si en otras en otras actividades de ocio pero en el deporte en el que he trabajado más una de las tensiones que he identificado es la tensión que hay entre los resultados deportivos los objetivos sociales del proyecto y los intereses privados muchas veces mercantilizantes ¿no? del consumo en el ocio y un ejemplo muy bueno es cuando trabajando de educador para servicios sociales un grupo de chicas plantearon poner hacer un equipo de fútbol entonces bueno montamos el equipo de fútbol acompañamos la demanda y durante el primer curso fue muy bien porque pudimos trabajar muchos aspectos compañerismo muchos valores a la cohesión social etcétera incluso el trabajo de itinerarios individualizados con cada una de ellas el retorno a los estudios muchas áreas absentistas etcétera empezamos el equipo dio un salto y lo apuntamos a la liga escolar y en el salto a la liga escolar pasó una cosa que inicialmente hicimos la lectura positiva que es ostras los jóvenes cercanos a estas chicas los novios familias padres etcétera se interesaron por el proyecto y empezaron a de alguna forma participar apoyando el proyecto etcétera entonces fue cuando pasamos de una escala de grupo del proyecto a lo que decimos a escala comunitaria porque ya eran como y además el grupo de chicas pues se sentían también mucho más empoderadas reconocidas por la comunidad etcétera bueno todo muy bien hasta aquí entonces fue a partir de la entrada en la liga escolar cuando empezó a poner más presión o más tensión los resultados deportivos el rendimiento del fútbol acababa generando o derivaba en contravalores porque al final o conflictos que habíamos de gestionar que bienvenidos los conflictos porque así también los trabajamos pero lo que acaba sucediendo es que aparecían los intereses egoístas la expulsión de las nuevas de las nuevas adquisiciones que se incorporaban al grupo porque porque no daban no aportaban valor deportivo etcétera y esto fue un poco también apareciendo también pues lo que nosotros buscábamos autoestima fue bajando la autoestima porque había una presión por parte de padres novios la comunidad de que tenían que dar un resultado deportivo y aquí esta tensión yo creo que aparece continuamente en proyectos con deporte y que hay que reconocerlos para intentar gestionarlos y ver cómo las podemos también frenar en el caso de los skaters pues toda la aparición de las marcas transnacionales y tal y el consumo pero no sé si en otros en otros ámbitos de ocio en otros campos del ocio el ocio nocturno tal también aparecen estas tensiones en el deporte es muy claro los resultados deportivos pero nosotros en relación a lo que comentas al final perdón al final sobre todo las líneas deportivas nosotros llevamos más de 16 años desarrollando el proyecto en horario de riesgo porque al final es de 10 de la noche a 3 de la mañana que el equipo kilodinamiza quien está viendo las instalaciones abrimos un polio deportivo las pistas de un instituto por la noche ese equipo joven deben tener entre 22 y 25 años y nosotros nos gusta siempre explicar que al final solo hemos tenido que mediar una vez en estos 16 años con la policía al final porque eso que significa que al final que sean los propios jóvenes o que las ligas deportivas las personas que hacen de arbitraje en el fútbol y en el básquet que son las ligas que tenemos sean los propios jóvenes de los propios equipos que normalmente pues bueno son en un espacio de ocio de consumo donde también hay que trabajar mucho el tema del consumo al final es mucho más fácil que les hagan caso a ellos que no a nosotras mismas cuando a veces vamos y también hemos tenido la lucha de género también a lo largo de estos años cuando iba la chica dinamizadora yo había sido cuando era más joven estaba como dinamizadora de este proyecto y al final no me hacían tanto caso a mí como al chico hablo de los deportes y al final la construcción del trabajo de la identidad con ellos y con ellas durante este en esta liga es algo intrínseco que hemos trabajado porque hemos puesto arbitraje femenino en muchas ocasiones hemos puesto equipos mixtos hemos ido trabajando con muchos valores que te aporta el deporte y también la mediación del conflicto que es muy importante también mediar en el conflicto y es por eso que nosotros cuando hablamos que ejecutamos seis fases de actividades por trimestre es porque paramos nosotros habremos hecho en octubre y en noviembre paramos con el objetivo de evaluar y que vincular a estos jóvenes tanto del mundo deportivo como de los talleres que ejecutamos jóvenes de nuestro entorno a que reprogramen de nuevo qué actividades les gustaría hacer para ofrecer al final por cada trimestre escolar nosotros nos estructuramos así por cada cesta de actividades una nueva programación que responda muy bien a los intereses de los jóvenes y es aquí la adaptabilidad que ya hablaba antes de esta flexibilidad que nos permite este proyecto pero sí sin duda al final nacen muchos conflictos y lo que estamos trabajando es que los propios jóvenes se empoderen para mediar el conflicto siempre acompañados por el equipo pero al final también es un equipo joven y los intereses también tenemos colectivos de jóvenes que empezaron en septiembre con interés de montar una amenización infantil en las plazas del barrio de Marianao porque no hay actividades para infancia y se autoorganiza un colectivo de joven y lleva junio y acaba haciendo un recódromo para adolescentes que no tiene nada que ver pero al final los intereses de los jóvenes son super cambiantes y el equipo dice bueno me va a pintar la cadera empezaba con infancia y ahora con adolescentes pasando por trabajo con gente mayor pero al final es la adaptabilidad que nos permite a nosotros en este caso la adaptabilidad a los intereses de los jóvenes estar muy cerca también con ellos para hacerle porque al final también equilibrar las frustraciones las expectativas las expectativas de los jóvenes es difícil también hay que saberlo acompañar muy bien y estamos en ello también Laura ¿qué querías aportar? Sí, es que los desafíos que tenemos nosotros en la TNB son mucho más simples es decir actualmente después la TNB ya es 30 años ofreciendo un servicio de ocio pero es decir la lucha lleva más años no es una cosa de 30 años y actualmente nuestro desafío es cómo hacer para que las personas con discapacidad intelectual puedan participar en los recursos de jóvenes normalizados con personas que no que puedan relacionarse con personas que no tienen discapacidad intelectual entonces estamos en este punto pero entonces quería dejarlo aquí no es que yo cuando ahora hablábamos de toda esta diversidad es que yo pensaba cuando decía nos cuesta llegar a los jóvenes y tú decías esto claro porque yo creo que eso pasa en entidades en equipamientos y servicios de la administración que el tema de cómo llevar a los jóvenes de cómo tal está siempre ahí y siempre estamos pensando y todo el tema también de los canales de comunicación de si no utilizamos el tema de la flexibilidad que la administración es uno de los problemas el lenguaje que sea más joven que no entremos tal pero claro yo también pensaba porque tú explicabas eso y yo decía claro ahí en este colectivo hay tanta necesidad de tener estos espacios de ocio que a lo mejor ellos de forma natural no los pueden crear y en cambio cuando también igual que decimos que tenemos que poner esta mirada joven y no tenemos que pensar en una mirada joven diversa porque los colectivos con diversidad funcional sea en discapacidades del tipo que sean cómo pueden acceder y ser protagonistas y tener el mismo lugar y el mismo valor que el resto de jóvenes claro porque la teoría de diversa existe porque desde los equipamientos normalizados no hay lugar para estas personas que no quiere decir que desde la teoría de diversa no se batalla y se luche por justamente incluir en la comunidad al máximo todo lo que son medidas y ocio pero es una respuesta a la necesidad pero no es nosotros siempre decimos que ojalá no existiera la teoría de diversa claro porque seguimos hablando de realmente comunidades inclusivas sí, sí, sí eso era la primera pregunta imagínate tú vamos a necesitar una jornada entera para abordar todos los temas vamos para a enfocarnos y en la segunda cuestión os preguntábamos qué estrategias herramientas u otras acciones ponen al centro a las jóvenes para facilitar su participación en el momento de programar de presupuestar o activar respuestas a las necesidades de la ciudadanía ostras haces unas preguntas ya, ya, tira sí, haces una pregunta ¿cómo ponemos al centro a las jóvenes? ¿cómo lo hacéis desde vuestras desde vuestros espacios? ¿de qué forma? ponéis la mirada de las jóvenes ¿cómo las cómo las que...? mira, empezaré yo que acabaré rápido es decir en nuestra entidad a ver siempre decimos que hay pocas cosas que las personas con discapacidad no pueden hacer pero hay cosas que sí que existen en la limitación cognitiva entonces cuando hablamos de presupuestar o de programar asumiendo el protagonismo bueno lo que sí que hacemos o sea eso no quiere decir que no se presupueste no se programe y no se atienda a los intereses y motivaciones de las personas con discapacidad ¿eh? nos están diciendo eso pero que es más complicado ¿vale? lo que sí que hacemos para dar sí que para participar y para ser agentes activos para dar respuesta a necesidades de la ciudadanía desde la TNU diversa sí que hemos participado de forma comunitaria con otras entidades del tejido asociativo del territorio cercano donde se encuentra ubicada nuestra sede y sí que hemos desde la coordinación entre entidades sí que hemos dado respuestas a necesidades de la ciudadanía y hemos sido parte activa en la construcción de soluciones y bueno un poco también ser parte activa ¿no? de la comunidad en ese sentido pero claro hay limitaciones cognitivas están claras y aquí necesitan necesitan del apoyo y del apoyo de los profesionales y de los voluntarios para poder dar respuesta a todo esto cuando dices Laura que habéis activado algunas acciones en relación a las necesidades de la comunidad ¿hay algún ejemplo que puedas? bueno es que hay tenemos muchos ejemplos por ejemplo hemos sido parte nosotros tenemos un problema de espacio de sede por ejemplo pero nosotros y 40 entidades del distrito donde nos estamos ubicados entonces desde la TNU divers tuvimos un problema con el local y nos pusimos en contacto con todo las entidades culturales y sociales del distrito para ver en qué situación se encontraban ellas y formamos una plataforma una plataforma que todavía existe y que está luchando para que la administración pública pues nos ponga un local de titularidad pública para poder regresar nuestras actividades no solo nosotros sino también las entidades que se encuentran en la misma situación cuando hubo un terremoto en Chile creo que fue no sé qué pues te pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza pues hicimos una campaña con otras entidades del distrito para recoger fondos para enviar a Chile para no sé qué y en cuanto hemos parecido el marato de TV3 campañas solidarias y que entendemos que también podemos aportar nuestro grano de arena en ese sentido implicar a los públicos exacto claro nosotros a ver yo sincera porque ¿qué nos pasa con el tema de la participación? el Ayuntamiento de Barcelona es uno de los temas que tiene como muy importantes toda la participación ciudadana de hecho tenemos un departamento en la misma área donde estoy yo que se llama Democracia Activa y que está dirigida a trabajar todos estos aspectos de que la ciudadanía participe y como por ejemplo yo que sé a nivel presupuestario pues existe el programa de SIDIM que entonces hacen unos presupuestos participativos cada año cuando se tiene que hacer el presupuesto municipal y entonces en el tema de los jóvenes pues aquí volvemos a lo que decíamos antes y que un poco estamos trabajando con el Consejo de la Juventud de Barcelona el Consejo de la Juventud de Barcelona el tema de todo el tema de cómo transformar los canales participativos que ofrece la administración porque son canales participativos donde los jóvenes no se sienten reconocidos ¿vale? un consejo de barrio audiencias públicas todo esto realmente pues los jóvenes no van a no ser que tú bueno o yo que sé o vayan a un tema a reivindicar algo concreto ¿no? con las entidades también trabajamos con las ¿vale? nosotros damos apoyo a las entidades juveniles y trabajamos pues muy de la mano con el Consejo de la Juventud de Barcelona y también con las asociaciones de casales de jóvenes ¿vale? de Barcelona y una de las cosas ¿no? que nos hemos puesto como línea de trabajo para estos años es hacer un poco un diagnóstico de todos los órganos de participación que hay en el ayuntamiento como quitar esta mirada adultocentrista y ver cómo podemos hacer porque sí que conseguimos participación a través de las entidades juveniles pero lo que nos preocupa como departamento de Juventud es que los jóvenes asociados es un porcentaje muy bajo entonces no llegamos a los otros jóvenes que no son asociados muchas veces y luego si no es a través de institutos lo que decías yo que al final también yo pienso que los institutos todo el mundo se mete allí como no como no llegamos a los jóvenes pues todo hacerlo en los institutos todo tal y bueno que sería también para revisar ¿no? pero sí que desde los equipamientos pues con los propios jóvenes sí que se hacen toda esa participación para ver qué intereses tienen y tal pero claro la población es poca o sea el tema es sobre todo cómo llegar a aquella población más vulnerable que no participa que no está conectada pues más en entidades o con otros ¿no? y que se sale pues bueno pues con los que has trabajado en la calle y totalmente de acuerdo yo que también estoy en la administración veo esta dificultad ¿no? de llegar más allá de los representantes de los jóvenes ¿no? en muchos espacios de participación y es cierto tienen una mirada a luz excéntrica ¿no? y es muy complicado llegar a desde la administración llegar a jóvenes ¿no? pero también pienso que hay algunas razones también es cierto que la ciudadanía cada vez es más diversa ¿no? también más igual con una movilidad más cotidiana mucho más alta y esto hace que no estén tan vinculados al territorio o a las relaciones más próximas y también está mucho más individualizada ¿no? y eso también genera pues que yo creo que al final la participación se activa muchas veces es a partir de temas muy polarizados ¿no? que al final son los temas que me interesan o que me preocupan o que me están generando un problema entonces me agrupo con los que tienen el mismo problema para reivindicar ese problema únicamente ¿no? no hay una mirada de bien común de trabajar para otros ¿no? para necesidades o problemas de otros ¿no? y esto creo que también sucede ¿no? o tiene un reflejo en los jóvenes claro si forman parte de la ciudadanía ¿no? pero luego hay experiencias que no sé como alguna que he explicado antes ¿no? pero en el espacio público por ejemplo desde Plade Barris había un grupo de jóvenes que reivindicaba un espacio de calistenia que ahora hay ¿no? se pide mucho la calistenia ¿no? ahora pues lo que hicimos fue interesante porque dio lugar a una experiencia participativa que al final es un aprendizaje ¿no? para ellos y lo que sucedió es que bueno fuimos acompañando a las demandas de la calistenia y los fuimos incorporando en discusiones técnicas sobre cómo tenía que ser ese espacio el diseño las instalaciones luego también hubo discusión sobre aspectos de normativas de seguridad las normativas del material etcétera ¿no? y eso fue un aprendizaje interesante para ellos porque aprendieron muy claramente cuáles son los espacios de decisión limitaciones de presupuesto limitaciones a nivel técnico legal etcétera igual no saben lo que es la calistenia para ubicarlo un poco calistenia sí es una instalación que ahora han salido muchas en el espacio público y son como barras de normalmente de hierro metal para hacer gimnasia que además son espacios deportivos muy masculinizados porque básicamente son chicos y bueno la cuestión es que el proceso dio lugar a que la experiencia después de la calistenia se formalizó etcétera ahora hay algunos de esos jóvenes que participaron interesados en participar en otros procesos participativos de diseño de espacios más amplios del barrio quiero decir con eso que igual antes de pedir la participación hay que adaptar precisamente como planteabas todo el tema de cómo generamos espacios desde la administración participativos que incluyan la mirada a la experiencia juvenil pero creo que también hay que dar para luego recibir de alguna forma porque en este sentido creo que a los jóvenes si se les acompaña primero a hacer sus propias iniciativas sus propias reivindicaciones a poder desarrollar desde la acción social sus necesidades y darles un lugar es más fácil que luego en una segunda fase más madura digan pues ahora me intereso también por otros espacios más amplios de participación que no sean solo mi calistenia o mi skate o mi skate park o lo que sea quizás la experiencia me dio un poco una iluminación es una experiencia que puede ayudar igual pienso también en espacios de autogestión que ya existen también hay experiencias de autoconstrucción de skate parks en locales ocupados o en espacios urbanos así marginales que también dan lugar a un proceso de aprendizaje de autoorganización que podrían ser ejemplos para que la administración se acerque o para incluso desarrollar más modelos de autogestión o lo que le llaman la gestión cívica o comunitaria pues ahí hay un largo recorrido que creo que es interesante buscar esa corresponsabilización de la gestión de espacios públicos de equipamientos por ejemplo que tenemos experiencias positivas porque no se hacen más hay también una cierta creo como miedo inseguridad a que la administración ceda ese espacio porque es como un espacio de poder pero que al final revuelve de retorna porque al final es responsabilizar por procedimientos administrativos jurídicos por ley de contratación pública por todo esto o sea gestión cívica lo digo porque sí que tenemos experiencias pero tiene que estar todo o sea los marcos administrativos de administración son todo menos flexibles pues nos vamos a los espacios abandonados o a los espacios de autogestión no ocupas porque no tenemos la fórmula la fórmula digamos administrativa flexible esa adaptabilidad de la que hablamos desde el 20 para acá que no tiene la administración todo y que tenemos algún espacio va autogestionado también tenemos gestiones cívicas bueno a través de Casals de Llovas el centro el centro de recursos para asociaciones juveniles también es una gestión cívica vale pero eso son canteras de jóvenes que luego van al consell de barrio o van a la audiencia pública porque ya han entendido cuáles son los mecanismos o los sí lo que pasa es que también se ha de buscar fórmulas de cómo ayudar porque a veces también algunas iniciativas juveniles cuando empiezan como todo es es muy complicado de cómo gestionar un proyecto gestionar un equipamiento no es fácil porque no sólo es organización actividades sino todo lo que decíamos desde presupuestar a lo que presentas o sea cualquier entidad cuando presenta una subvención aquello es una locura cuando tienes que justificar cuando tal o sea todos estos procedimientos entonces hay que encontrar fórmulas también en las que mixtas en las que la administración puede acompañar también a esas entidades porque a veces no tienen tampoco la capacidad para poder hacer todo lo que conlleva gestionar un equipamiento o un proyecto ya de gran volumen si es un reto lo habéis dicho ya casi todo es sumar sobre todo a eso como nuestra metodología de actuación la adaptamos a cada grupo de jóvenes o a cada jóvenes que realmente tiene interés en hacer algo hay jóvenes que ya de por sí se autoorganizan con un interés global que llega a lo local y se autoorganizan pero qué pasa con aquellos jóvenes que quizás lo que hablábamos al principio que seguramente podrían participar si les ponemos como los escenarios o les generamos las competencias pero que quizás no lo hemos estado haciendo entonces en nuestro caso después de unos años de reflexión de innovar de buscar el mejor modelo que quizás nos sirve en Samboy al final hablo de nuestra experiencia también era llegar a jóvenes que pensamos que quizás a través de un equipamiento a través del ocio nosotros tenemos un proyecto de ocio nocturno pero también tenemos un proyecto de jóvenes por las tardes un equipamiento juvenil a la dinamización abierta a jóvenes un espacio normalizador inclusivo abierto gratuito que hay un equipo de jóvenes que a través del ocio a través de estar jugando al ping pong monto con los jóvenes un campeonato de ping pong ya genera algunas competencias lo que hablabas tú como desde la excusa voy generando competencias para que después se auto vinculen a otros espacios nosotros no pensábamos nunca que un grupo de jóvenes que empezó a venir al espacio tanto sea el 20 para acá o a jugar a ping pong o a la play o simplemente a sentarse al sofá para hablar con nosotras porque le apetecía hablar con nosotras si les poníamos las capacidades les poníamos píndolas formativas para que descubrieran qué podía pasar en su entorno y para que supieran qué podían hacer al final de ahí han nacido muchos colectivos de jóvenes a lo largo de este año grupos de jóvenes que al final nuestro objetivo al final ni mucho menos es que se asocien o que tengan una forma jurídica porque esto lo habéis estado hablando muchas veces al final son estructuras que quizás ya están obsoletas para muchos jóvenes o para muchas estructuras son jóvenes que se auto vinculen que encuentren interesos comunes entre iguales que al final lo que van a cambiar va a ser algo de su territorio algo que les pertenece algo que al final les encumbe y que seguramente hemos tenido jóvenes que han trabajado con gente mayor jóvenes que han dinamizado espacios públicos en las plazas para infancia jóvenes que han hecho temas de música hemos tenido infinidad que han ido cambiando los intereses por supuesto otros han quedado otros han ido no pasa nada porque al final la mochila de interés y de recursos te queda y lo habéis hablado al final te generan las competencias que te puedes vincular y yo creo que al final es eso también cómo dar esos escenarios al final a nosotros nos fue un gran reto cómo dar esos escenarios a estos colectivos de jóvenes para que empiecen a incentivar en lo que es en aquello que puedo cambiar de mi territorio y ni muchísimo menos lo hablabas antes lo que decía la compañera no les hacemos hacer un proyecto no les hacemos hacer un presupuesto porque para eso ya está el equipo porque seguramente ellos necesitan un paso previo porque al final estamos hablando de jóvenes de 15, 16, 17 años que no les puedes poner toda la expectativa encima de ellos sino que en mucha parte también la tienes que equilibrar con el equipo entonces bueno pues ellos piensan la idea los acompañamos se dan de recursos nosotros los buscamos es decir cómo equilibramos esa comparsa entre los jóvenes y el equipo técnico y por supuesto y en algo que decías tú antes de estar conectados con la comunidad al final si queremos llegar a la diversidad de jóvenes yo creo que al final los espacios de ocio alternativo el espacio nocturno algo que tienes que llamar a todos los jóvenes tenemos jóvenes que se han conectado a través de las hemos sido hacemos difusión en las asociaciones a los a los centros de institutos a las escuelas para que nos conozcan para que se conecten para que los acompañemos después también para que vinculemos con todo ello yo creo que al final es fundamental si realmente queremos hablar de un ocio inclusivo porque si no estamos trabajando en una parcela de ocio que al final no estamos llegando a todos los jóvenes de hecho al final es un poco la diferencia entre proyectos hechos con los jóvenes o para los jóvenes que es la diferencia entre bueno si acabas acompañando para que ellos se autoorganicen o y dándolas simplemente a los instrumentos que eso es lo que a veces da miedo que algunos equipamientos se acaban convirtiendo en dispensadores de actividades de recursos y estos procesos de acompañar los proyectos con ellos es lo que acaba generando luego el retorno que luego ellos participen en otras cosas yo creo que va a ser la última pregunta porque vamos a dejar 10 minutos para hacer preguntas porque hablamos de vosotras yo creo que igual tenéis algo que decir muchas mujeres jóvenes hoy aquí así que disparo la última y luego escuchamos al público ¿vale? ¿queréis que no hay última pregunta? ¿sí? venga pues hashtags ¿vale? la pregunta no es un hashtag ¿cómo el ocio educativo puede ser un trampolín hacia nuevas posibilidades de liderazgo e implicación social de las jóvenes? hemos hablado un poquito de ello a ver si hay alguna aportación más concreta que queráis compartir yo quiero decir una cosa solo yo voy a hablar de mi libro entonces aprovecho esta oportunidad para los jóvenes los jóvenes o sea hago un llamamiento cariñoso afectuoso a los jóvenes actuales ¿vale? es decir para que existan comunidades inclusivas hace falta que las nuevas generaciones continúen el trabajo que han estado haciendo los jóvenes de hace 20 30 y 40 años ¿vale? entonces actualmente para todo lo que es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito del ocio se ha avanzado bastante se ha avanzado mucho pensar que hace 60 años estaban en casa ¿vale? con las familias y poco más actualmente pues tienen una diversidad de actividades que realizan en la comunidad con el apoyo que necesitan etcétera etcétera pero que se ha avanzado mucho en ese sentido pero no es suficiente es decir la meta es que tengan los apoyos necesarios para poder participar de forma normalizada en cualquier propuesta de ocio que haya en su territorio entonces yo hago un llamamiento a los jóvenes que os impliquéis ¿vale? que os impliquéis en estos equipamientos porque sois la garantía de que en el futuro podamos hablar de comunidades inclusivas realmente ¿vale? es decir hace falta continuar picando piedra y sin vosotros va a ser imposible no va a ser posible por lo tanto tenéis una oportunidad para pues para desarrollar lo que llamamos el ocio solidario ¿no? sería ocio solidario es esto ¿no? es decir ¿qué hago yo con mi tiempo libre? ¿no? si solo lo hago para disfrute de mis intereses y mis motivaciones personales o voy más allá o utilizo mi tiempo libre para hacer el bien común ¿no? el bien común entonces eso es lo que yo quería decir antes de marcharnos yo creo que es fina esta pregunta ¿queréis compartir alguna experiencia? yo creo que es que es muy buen cierre también pero al final no es más de lo que hemos dicho yo creo que sería repetirnos también que es todo el tema del equipamiento referentes de sitios de jóvenes para jóvenes que se encuentren acompañar a las ideas hacer nacer hacer florecer también desde los equipos profesionales romper con estructuras que quizás están obsoletas yo creo que hacer relato de lo que sucede también es importante en lo que comentabas tú también ¿no? el relato de lo que ha sucedido a lo largo de los años en el ocio evaluar nuestras prácticas nos hará readaptarnos a los contextos que también vienen yo creo que al final eso es muy importante y el estar ahí siendo referentes para los jóvenes creo que al final todo lo que hemos contribuido creo que hace un buen resumen a la pregunta que nos has lanzado esta pregunta gracias ya para hago un cierre de la mesa y os doy la palabra con cosas que me han llamado la atención que hemos compartido esta mañana habéis hablado de la construcción de la identidad de que el ocio es una puerta o una oferta que puede vincularse que podemos vincularnos con los espacios con los que estamos en el día a día hemos hablado de adaptabilidad de flexibilidad de cómo rompemos las estructuras han habido otras preguntas sobre las preguntas cómo cedemos el poder que esta mañana también hemos escuchado a la conferencia iniciática habéis hablado de que ellas saben y pueden participar lo que no no saben o igual no están suficientemente empoderadas para poder saber cómo hacerlo desde dónde hacerlo habéis hablado de puntos de encuentro de sociabilidad de desarrollo de la identidad de un lenguaje común que se genera en estos entornos de ocio una fuente de capital social y me ha gustado mucho la idea de escala de grupo a escala comunitaria que también se ha hablado esta mañana de cómo nos vinculamos con el contexto real que tenemos más allá de los grupos en los que participan las jóvenes me ha llamado también la atención esta parte de ser capaces de reconocer las tensiones y frenarlas o acompañarlas y hacerlo a partir de él parar evaluar y reprogramar para poder dar respuestas alternativas a lo que está sucediendo hay dos preguntas que me he apuntado una es cómo hacemos que las personas con diversidad funcional participen en espacios inclusivos con personas sin diversidad funcional y cómo transformamos los canales de participación de la administración donde las jóvenes también puedan ser participantes protagonistas de lo que va sucediendo y ya para terminar apuntar esta idea de los espacios de autogestión como posibles trampolines para desarrollar nuevas maneras de proceder de ser de florecer como tú bien apuntabas así que muchas gracias y doy la palabra a nuestras públicas de esta mañana así que si tenéis alguna pregunta alguna reflexión algo que queráis compartir estamos abiertas aquí también y creo que hay un micro igual hay alguna pregunta en el espacio virtual bueno que sí sí se oye yo no sé si todas estas entidades o asociaciones están relacionadas con el ayuntamiento de barcelona o de cada municipio sí no no dos dos hay un dos sí dos no 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 vale porque bueno es que bueno yo patino y bueno soy bastante usual en una plaza que se llama los planos y desde hace mucho tiempo llevan intentando construir legalmente e intentando crear una comunidad ahí y crear nuevos módulos y tal y el ayuntamiento de Badalona siempre nos está negando y tal y pues es imposible y nos cuesta muchísimo como crear una comunidad y seguir avanzando y como que realmente esa plaza tiene muchísima historia por lo que me han contado porque yo desde hace relativamente poco que llevo patinando ahí y pues como que se está echando a perder y el ayuntamiento y bueno todo todo lo que nos rodea en general pues nos están dando muy pocos recursos y la gente de la gente local de la plaza somos los únicos que nos tenemos entre nosotros y no sabemos cómo seguir para adelante porque los únicos que tenemos el único recurso económico que tenemos es el nuestro y el que aportamos cuando hacemos eventos por nosotros mismos entonces ¿qué consejos nos podríais dar para poder seguir adelante? porque bueno quizás no es mucha mi inconveniencia porque yo soy una mínima parte de esa plaza pero no sé quizás sería interesante saber cómo entidades como las vuestras han podido evolucionar y ser de un carácter tan mayor como el vuestro si me permites conozco bien vuestra experiencia porque es muy larga como has dicho tiene como 20 años así luchando y ha pasado por distintas por distintas etapas y conozco muchos de los que forman parte y sabiendo la situación por la que han pasado la bóvila el picnic y tal que se han convertido en espacios donde se ha podido construir perfectamente porque en los planos no la bóvila también conozco bien la bóvila claro es un espacio marginal que nadie ha reivindicado y vosotros lo habéis ido adaptando y arreglando y ahora es un punto de encuentro fantástico un espacio muy potente y en este sentido estáis aportando también cosas a la ciudad yo pienso y a ver cada vez pideis consejo pero yo no sé si soy el más adecuado para daros un consejo a a a un grupo que el grupo que lleva más tiempo allí la asociación Los Planos Skate Plaza lleváis muchas experiencias muchos proyectos detrás y una de las más interesantes que me parece fue cuando antes de la pandemia disteis el salto y salisteis de la plaza y porque en la plaza daban talleres davais clases gratis a los más pequeños el castor daba clases de de cómo construir módulos y tal y hacían no ibais al espacio no sé si un espacio yo va sí creo que sí pero este era de Santa Coloma la plaza está en Badalona están en un sitio fronterero eso también es una situación compleja no bueno está en Badalona 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 sí pero por ejemplo la la el Espais Jova de Santa Coloma creo que daban más más apoyo para que desarrollarais proyectos que que donde estaba desarrollándose ¿no? la actividad ¿no? y eso también genera una una dificultad bueno lo interesante yo creo que fue el momento en que trascendisteis la plaza y esas clases que daban que dabais en la plaza pues luego os permitió por ejemplo crear un proyecto formativo de taller de skate en un skatepark en un skatepark de Barcelona en el Baro de Vivé y luego de Baro de Vivé saltasteis a Sarriá y eso fue muy interesante porque encaja muy bien en algunos de los ejemplos que planteaba que planteaba pera en relación a esta idea de bueno de cambiar ¿no? los roles ¿no? de repente jóvenes de Santa Coloma estaban enseñando a niños de Sarriá ¿no? con distinta ¿no? clase social o con una identidad muy distinta de clase que generaba pues un un proceso muy interesante de intercambio ¿no? y por lo tanto tenéis experiencia de sobras ¿no? una trayectoria de sobras para que nosotros os hagamos damos algún consejo ¿no? y no sé cómo han acabado pero alguna experiencia interesante fue también luego que acabó saliendo también un grupo de chicas ¿no? y el Rodabarris ¿no? había el Rodabarris ¿lo conocías? no pues el Rodabarris era precisamente esto que hacían formaciones a jóvenes de a niños de de Bardoide y Asarriá y le llamaron el nombre de Rodabarris ¿no? entonces recibían subvenciones a través de subvenciones que daba el ayuntamiento lo bueno es que trascendieron de Badalona el ayuntamiento de Badalona no consiguieron nada pues buscaban en el ayuntamiento de de Santa Coloma y el ayuntamiento de Santa Coloma se les quedó poco pequeño y entonces conectaron con subvenciones de de Barcelona y eso les hizo crecer y no creo que estáis en un problema en una situación muy problemática al contrario eso es un modelo no si en el esquipar de Baro de Viver lo siguen manteniendo de hecho bueno han hecho competiciones del ayuntamiento que eso ya es más controversial han hecho otro esquipar nuevo en Santa Coloma no hace mucho tiempo pero los pronos sigue ahí muerto y el ayuntamiento de Badalona sigue sin hacer nada y estamos como atascados y no sabemos qué hacer el tema es encontrar qué mecanismo supongo cómo interlocutar con vuestro ayuntamiento y qué posibilidades hay claro y utilizar a lo mejor pues lo digo porque como él explicaba aquí que me ha parecido un proyecto súper potente dices no sé cómo podéis visibilizar esto y también al final expresión social y canales y mi chance de comunicar medios de comunicación y intentar no sé pero al principio cuando decías que quería ubicar pensaba si eras Barcelona te iba a decir luego ya vamos bueno no a ver al final se trata también de poner canales de comunicación de decir pues mira no sé nosotros claro tenemos el instituto de esports tenemos tal entonces es ver qué posibilidades y buscar eso no quiere decir que mañana te harán obras ni nada porque todo es muy complicado también como decíamos pero claro tenéis que ver cuál es vuestro interlocutor si hay un técnico de juventud en Badalona con el que podáis conectar que posiblemente porque al final el técnico es un profesional que no tiene una trascendencia política pero que os puede ayudar a ver cuáles son los mecanismos entonces al final en la vida todo es conexiones entre unos y otros y perdona porque creo que nos pasamos del tiempo un minutillo vamos bien un minuto nos pasamos de tiempo vamos bien he puesto la coma en un lugar que no estaba si quieres no le podemos hablar más cuando acabemos si quieres podemos acercarnos y hablar más fenomenal yo creo que no hay más espacio para preguntas porque tenemos que poner el vídeo y quisiéramos respetar los tiempos de las personas que estamos aquí así que vamos a poner el vídeo que son ocho minutos aproximadamente y daremos el cierre de la jornada agradeciendo mucho vuestra participación en el día de hoy y la vuestra así que si queréis nosotras nos podemos poner abajo para poder visionar bien muchas gracias a todas y vamos a por el vídeo Hola soy Paula estudiante de educación social en la fundación Perata Reis de Barcelona y bueno contestando las preguntas que se me planteaban el hecho de participar en experiencias de ocio educativo me ha ayudado sobre todo a poder acompañar en mi caso a niños niñas jóvenes y adolescentes que han vivido circunstancias de vida pues muy difíciles y muy duras que al final pues lo que necesitan es nuestro apoyo y sentirse acompañados y acompañadas con lo cual me ha ayudado muchísimo a empatizar e intentar ver sus necesidades desde sus necesidades no desde lo que yo creo que necesitan sino desde poder entender su punto de vista y ver sus necesidades reales y sí me ha influido a la manera de relacionarme y de situarme en el mundo ya que viviendo la experiencia de ocio educativo he podido situarme de una manera más cercana a las personas con las que he trabajado que en este caso pues han sido los niños niñas y adolescentes y como decía el hecho de poder ver desde su propia perspectiva lo que necesitan y no desde el punto de vista del profesional que es a lo que muchas veces tiramos los profesionales con lo cual sí definitivamente me ha ayudado muchísimo a situarme en el mundo y en esta perspectiva muchas gracias el ocio educativo a nivel personal me ha influenciado en muchísimos aspectos pero uno de ellos ha sido en mi vida familiar yo durante muchos años he estado en un spline también en nivel de infancia y adolescencia y todos los valores que a mí mis monitores en ese aspecto me transmitían como los valores de respeto de compañerismo trabajo en equipo y todos estos aspectos se vieron reflejados a nivel de convivencia familiar mis padres bueno mi familia me transmitían los mismos valores y el hecho de que en el ocio educativo me los reforzara pues yo tenía unas relaciones a nivel familiares muy muy positivas en este aspecto a nivel de relación con mi hermana a nivel de relación con mis padres yo creo que es algo muy positivo yo soy un joven del barrio Mariano de San Molle Llobregat que a los 13 años me voy a vincular a CJM en el casco de Joves Mariano aquí a la Fundación Mariano y desde aquel momento es verdadero que los conocí con muchas personas que muchas de ellas continúan la vida siendo una parte importante de esta y eso también va a participar a CJM y me va a abrir el campo a ver otras muchas actividades y proyectos que hay en San Molle un de ellos por ejemplo es el del Tobacán en el cual ahora mismo estoy trabajando que vaig comenzar lo descubrí gracias a la CJM i vaig comenzar a venir amb 16 años allí vaig comenzar a fer vincles amb moltíssima gent i era un moment on podia estar i sentir-me que formava part del i o sigui vaig començar a anar a bus amb aquest projecte i poc a poc al final he acabat treballant amb ell Hola jo soy un miembro de l'esplai perrucal de Premià i os queria comentar com 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 a ajudado a mi a nivel de relaciones con personas jo antes era bastante tímido y me costava abrirme a los demás por si no me aceptaban como yo era y yo era otra persona era la persona que quere que los demás vieran pero bueno eso no tenía que ser así yo fui al y que eso es lo que yo quería al final por ser yo mismo sin tener que usar ninguna tapadera ni nada entonces eso me ayudó a poder con las demás personas ser ser yo mismo y no tener prejuicios eso lo noto bastante en el colegio o al salir con los amigos y por eso agradezco mucho al esplai que me ha ayudado mucho en eso gracias